Bienvenidos al canal de Trasnoche Paranormal. Si estás acá, espectacular porque vas a poder escuchar los programas completos y las historias centrales acá en arroba trasnoche paranormal. Si todavía no te suscribiste, acá abajo tenés el botón, suscríbete por favor al canal, compartilo, nos ayuda un montón si compartís este video con tus redes sociales, en tus redes sociales, con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, apretá a compartir. Obviamente también el comentario para el algoritmo de YouTube es espectacular. Dejá un comentario ocupado solo para el algoritmo. Ya, hazlo antes de que empiece el programa. Dejame un comentario, podés hacer un emoji, lo que quieras y sobre todo si nos querés apoyar un poco más, te podés unir. Cuando te unís, sos parte de la comunidad paranormal haciendo un pequeñísimo aporte que nos ayuda a seguir haciendo este programa. Todo acá. Compartí el canal, suscríbete, unite y dejá tu comentario. Ah, el like. Dale un me gusta también, dale un me gusta. La época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buen martes, 17 de octubre. Juan nos está esperando para abrir. Hola, Juan. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Bienvenido. ¿De dónde sos vos? Bueno, les cuento. Soy de zona sur, Temperley. Y bueno, mi caso es un poco loco, ¿no? A ver. Yo alquilo hace cuatro años. Gracias a un amigo que me permitió alquilar la casa. Sí. Pero acá hay un problema. La mamá de él tuvo una muerte fea porque, les cuento, fueron a robar un camión de reparto de gaseosas y ella iba con su nieta. Y se armó un disparo con los chorros, vamos a decir. Intercambio de disparos. Y ella abrazó a su nieta y le pegaron los tiros en la espalda. Uy, Dios. Por salvarla, digamos. Claro, claro. Y esto es real, real. Y bueno, yo empecé a alquilar acá la casa y es como que yo siempre estoy solo. Vengo a trabajar y estoy solo. Y es como que yo siento que me observa siempre desde una punta de la oscuridad, desde la casa. La mujer murió de esta manera violenta, asesinada, salvando a su nieta. Y vos vivís en la casa de ella. Yo estoy viviendo en, digamos, es una casa que tiene adelante de donde ella vive. Pero para, ¿la mujer murió? La mujer murió, sí. Bueno, el hijo me alquiló a mí. Es amigo mío. Claro, claro, claro. Y vos la sentís a ella que te observa desde la oscuridad de tu casa. Y yo siempre, ¿viste? Escucho, por ejemplo, ruido cuando me voy a acostar, me pongo a mirar algunos videos, sí, escucho ruido. Nada. Claro. Pero por ahora, a ver, para entender y para meternos más en la historia. Solo la percibís, pero no la viste, digamos. No es que la viste, se te apareció. No, nunca vi nada, nunca vi nada, pero sentí como que por ahí me tocaban los pies cuando estaba ya a punto de dormirme. O siento que me están mirando. Oíme, ¿y vos entablaste diálogo, aunque no la veas? Le dijiste, no sé el nombre de la mujer, pero ¿le hablaste? No, no, sabés que nunca, mirá, ella como era vecina, era amiga de mi mamá y de mi viejo. Y yo lo que, como mi papá también falleció hace poco, yo lo único que hago es pedirle a mi viejo de que si la llegue a ver o llegue a estar con ella, de que no me haga nada. Claro. Porque yo, bueno, la quería mucho la señora, era una vecina. Claro, claro. Pero siento eso y es horrible, y se escuchan ruidos, ¿viste? Claro. No la viste todavía, si percibís su presencia. Claro, yo como es su casa, siento que desde una punta, siempre cada vez que tengo que apagar la tele, que se queda toda oscura, siento que alguien me está observando desde una punta, desde un rincón de la casa. La sensación, la recontra, creo que todo el mundo que está escuchando la va a sentir, la va a percibir ahora mismo, porque todos la tuvimos en algún momento. Todos nos tuvimos que dar vuelta a ver si nos estaban mirando, porque sentís que hay alguien. Sí, totalmente, totalmente. Yo miraba por arriba de un placar o de un roperito que yo tengo acá y sentía como que inclusive pasaban una cabeza sobre el placar, ¿me entiendes? Claro. Como que hacían fuerza para verme, para mirarme. Dios mío. Y yo saltaba y ya prendía la luz de una, imagínate del susto que me daba, que ya llegaba automáticamente con el dedo de un salto a la tecla de la luz. Claro, claro, claro. Fuerte. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Te mando un abrazo. Muchas gracias, le mando saludos y bueno, que sigamos así. Abrazo grande, loco. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Ahí estaba Juan, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ay Dios, con la historia de Juan abrimos. Esta super noche paranormal. Estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Para hablar en vivo. Para contar historias. Porque tal vez vos también viviste algo así. Estás viviendo ahora en una casa en la que murió alguien o que el anterior dueño murió. No necesariamente murió en ese lugar. Pero vos percibís presencias. Decime si no te pasó esto que le decía recién a Juan. De tener, como se te paran todos los pelos del cuerpo, sentir un escalofrido y la necesidad de voltear, de darte vuelta para ver si no hay alguien. Porque vos percibís. A mí la última vez que me pasó, me pasó de noche. Me desperté súper sobresalto a la madrugada en mi casa, en mi departamento. Y estaba todo oscuro. Y tengo un perchero en la habitación. Que a veces, según como cuelgo la ropa, parece una persona parada. Pero yo no le tengo miedo, ya estoy acostumbrado. Pero posta, sentí que había alguien más. O sea, tuve que prender el velador, sentarme en la cama y mirar. Porque percibía que había alguien más. Después se me pasó. Me levanté, prendí las luces. Tomé algo. Y se me pasó. Ah, prendí un saumerio. Y me quedé tranquilo. Como si el aroma... Me regalaban unos saumerios buenísimos. Como si el aroma del saumerio de incienso me protegiera. Bueno, contame historia, si viviste algo así de presencias. Abrimos el directo de la POP. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Llámame en vivo. Abrimos el WhatsApp. Que no es el WhatsApp de la POP. Es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Agéndanos, por favor. 11-27-84-1073. Para hablar en vivo, escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. También. Bienvenidos los audios. Relatame en un par de minutos. O opiná de esto que acabamos de escuchar en un audio al 11-27-84-1073. Tres presencias en tu casa. Y cómo las sacaste o qué hiciste. 11-27-84-1073. Esther me dice que tiene una experiencia que fue hermosa. Bueno, ahora nos conectamos con vos. 11-27-84-1073. Abrazo a Sergio también. Bien, pueden escribir sus historias al mismo WhatsApp o mandármelas por correo electrónico. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Tras noche paranormal arroba gmail punto com. Abrimos el ritual. En un minuto voy a conectarme por Instagram. Pueden empezar a seguirme ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram. Toca la campanita. Desliza para la derecha y activas todas las notificaciones. Metete ahora en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En un minuto abro el vivo. Pero ahora abrimos el programa. Historia de fantasmas. Sucesos paranormales, sobrenaturales, místicos o espirituales. Comienza nuestro ritual. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche paranormal. Suban el volumen. Entremos en el mundo. De las historias. Hola, buenas noches. Soy Elizabeth de Merlos, o no este. Y escuchando la radio se me vino a la mente algo que me pasó a los 15 años. Yo ahora tengo 27. Que todavía no tiene explicación. Nunca fui a ningún lado que me digan qué es lo que ocurrió. Solamente dejó de ocurrir. Muchas cosas que contar. Porque lo que me pasó duró seis meses. Pero resumiendo. Todo empezó cuando fui a la casa de una amiga a ver unas películas de terror. A mí me encantan las películas de terror. Y vi una que no dio miedo, sinceramente. Simplemente la vimos. Es una de exorcismo. Y cuando no íbamos a dormir, yo me despierto automáticamente. O creyendo que me despierto. Me levanto de la cama. Y cuando me doy vuelta me veo dormida. Sería que yo no estaba durmiendo. O sea, me veo dormida. Y a partir de ese suceso, siempre tuve todo el tiempo ese tipo de sueños. Siempre. Y me levantaba con la mente cansada. Lo más loco que surgió fue cuando le conté a mi amiga en ese entonces lo que me pasaba. Ya varias semanas después que me vivía pasando. Ella me hizo como un experimento. Sí. Me hizo, digamos, dormir sola. Y ella dormía en otro lado. Porque yo veía también a gente dormir. Las veía dormir a ella, a su madre, a su padre. Y todos los lugares donde yo me dormía. Tanto en mi casa como en la casa de una amiga. Soñaba con el mismo lugar. Y los veía dormir o veía que se están despiertos. Entonces lo que pasó es que ella no me contaba lo que estaba haciendo. Si estaba durmiendo o si estaba despierta. Entonces yo me duermo en otro lado. Y cuando me despierto en el sueño, por así decirlo. La veo que se toma un vaso con agua. Y en el sueño. O sueño eso. Y cuando me despierto en el sueño. La veo. O sea, le cuento. Mejor dicho, le cuento. Que la vi tomando agua. Y quería saber si era verdad eso. Y sí, era verdad. Y bueno, así varias cosas. Que si no sé si hacer algo en el audio. Bueno, eso no sé. No sé por qué me pasó. De hecho, nunca sé cómo ocurrió. Ah, y otro dato importante. Es que cómo me despertaba. Siempre me despertaba por la misma sensación. Me venía una lechuza. Y aleteaba. Y me desperté. Eso es lo que pasaba. O me miraba y me despertaba. Como que me quería decir algo, hablar y no llegaba a escuchar nada. Y me despertaba. Bueno, muy buena radio. Y lo escucho todos los días. Un beso, un abrazo. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Te dije ya, tengo demasiadas historias paranormales. Cuando yo era muy chiquito. Tendría 7, 8 años. Mi mamá y mi papá trajeron a la religión esta humana a su casa. Hicieron un ritual. Siempre buscando el bienestar. El bienestar económico. El bienestar laboral. Y bueno, no sé qué. Porque siempre decía que le hacían brujerías. Que le hacían cosas. Bueno. En esa misma noche yo levanté mucha fiebre. Yo estaba en otra habitación. Ellos estaban en la habitación de mis padres. Y yo estaba en el comedor de mi casa. La casa de mis padres. Levanté mucha fiebre. Y bueno. Terminé en el hospital yo. Por la fiebre que tenía. Y después de ese suceso. Yo en mi casa escuchaba voces. Escuchaba la radio. Toda distorsionada. Y la radio, televisión. Sentía la presencia de algo o de alguien. En mi casa. En la casa de mis padres. Después, bueno. Como les digo. Sucesos extraños. Muchísimos. A los 15 años. Me detectan que tengo esclerosis múltiple. Una enfermedad que le aparece a gente de 60 años. O de 40 y pico de años para arriba. Peleo contra esa enfermedad. Hoy por hoy tengo 40 años. Sigo vivo. Y como les digo. Todo me parece raro. Muy raro. Muy buenas noches. Soy Selena de Flores. Y traigo otra historia que me pasó cuando tenía 15 años. Era verano. Yo estaba en un grupo de la iglesia casi similar a los Scouts. Y como era costumbre. Nos fuimos de campamento a la provincia de San Luis. Nos quedamos en un camping. Se armaron las carpas. Todo era lindo. Al día siguiente teníamos que hacer caminata hasta un lago. Que duraba 4 horas. Salimos a las 8 de la mañana. Llegamos tipo 12 del mediodía. El día pasó tranqui. Nos fuimos por la tarde tipo 17. Y en el transcurso de la caminata. Estaba todo oscuro. Había al lado izquierdo un bosquecito. Y del derecho la carretera. Era puro campo. Yo caminaba sola con mis audífonos. Escuchando música. Había un grupo por delante. Otro por atrás. Pero a muy larga distancia. Camino de repente cuando escucho unos gritos. Me saco los audífonos. Y gritan ¡un duende! Cuando de la nada. Veo una sombra que se va corriendo. Una personita de un metro 27 de alto. Con un sombrero de punta. Por lo que se notaba. Yo me quedé tiesa. Es la primera vez que me pasa algo así. Yo no creía los duendes. Me contaron tantas historias. Hasta mi padre presenció algo así. Pero hasta ahora me queda la sorpresa de verlo. Ya les contaré más historias. Abrazos. Un abrazo para vos también. Las nueve y veintiuno. Acabo de abrir ahora sí el vivo en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Hola, ¿cómo andan? Bien. Arroba Héctor Locutor OK. Saludo a Fabián. Anora Cárdenas. Hola Héctor, te extrañé el fin de largo. Mucho alcohol. Dicen, me dormí temprano. Yo vine el domingo a laburar, ¿eh? Gloria Suárez. Orlando Albarracín. Vico Ábalo. También se suma en vivo. Seba Benavides. Estoy en Instagram. En arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Sofía y Gloria desde Adrogué. Daniela. También dice hola, buenas noches. Pueden sumarse al vivo de Instagram. Pueden contarme por ahí también desde dónde nos escuchan. Cómo arrancaron esta noche de martes 17 de octubre. En qué lugar de la Argentina están, con quién o en qué lugar del mundo están escuchando el programa. En vivo por POP115. En vivo en www.radiopop.fm. Ahí estamos en la web. En vivo y también en el canal de YouTube POP115. Pueden descargarse gratis la aplicación de la radio POP115 desde App Store o Google Play. Nos escuchan también en el teléfono. Todo esto, más mi canal de YouTube, Trasnoche Paranormal. Pueden suscribirse gratis a mi canal de YouTube para hacer maratón de los programas, maratón de las historias. Vas ahora a cualquiera de mis redes sociales. Por ejemplo, si estás en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, vas a la biografía. Ahí hay un link de YouTube, suscríbete. Si estás en Twitter o en X, métete en arroba Héctor Locutor, que es mi cuenta. En la biografía también tenés un link para suscribirte a YouTube. Si me seguís en TikTok, también soy Héctor Locutor. Ahí te podés meter en la biografía. Ahí podés tocar el link de la biografía. Y te sumás también a mi canal de YouTube. Hola Karen, hola Sa, hola Mechi. Se van sumando Luis Esteban Erazo, viajando en el 180, siempre con la noche paranormal. Hola Héctor, te mandé un mensaje privado con una foto y una aparición, dice Carla. Hola, dice Fer. Bienvenido. Hola Fabri. Hola Cristian Salinas. Héctor, ya pasaron mi historia, dice Juan. Todavía no, no sé, no sé a qué te referís. Nico también está presente. Buenas noches. Lorena Paola dice, hola Héctor, buenas noches. Graciela se suma. Todos conectados. Se van sumando al vivo de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hace mucho, hace mucho tiempo, que no se reportan en vivo con un video o con una foto. Hoy estoy curioso, hoy vengo súper curioso. Quiero ver dónde están, quiero ver dónde estás, con quién estás escuchando la radio y esto que siempre decimos, ¿no? Cómo es tu ritual para escuchar la noche paranormal. ¿Me podés mandar un video o una foto como una historia en Instagram? ¿Me etiquetas? Arroba Héctor Locutor OK. ¿Me mencionas en la historia de Instagram para que yo la vea y la pueda republicar? Por ejemplo, acá me dice Sol, mi hija Cata de 9 años te sigue, le encanta tu programa. Somos de Merlo volviendo de Córdoba. Bueno, besos. Hola Héctor, buenas noches. Soy Emanuel de José C. Paz. Te escucho todos los días mientras trabajo. También está Marita por ahí. Bueno, ¿se animan con una historia? Mechi, por ejemplo, que estás en tu casa cocinando. ¿Me mandás una historia mostrándome cómo cocinas? Tony, que está en Luján. Agus, Eduardo. Espíndola también, que está por ahí. Horacio. Me mandan una historia trabajando con Gaby en Houses Bierras, que ya nos mandó toda la comida, Houses Bierras. Después les agradecemos, eh. Gracias. Nos mandan una historia. Me etiquetan en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, que los quiero ver. Puede ser una foto también. Los que están volviendo, los que hoy comenzaron su jornada, su semana laboral y ahora están terminando el día. Los que recién no están empezando ahora. Muchos guardias de seguridad, empleados de comercios que están abiertos de noche. Quiero verlos. Quiero verte si estás en tu casa, si estás transitando alguna ruta, alguna calle. Si estás manejando, vos no hagas la historia. Pero si estás acompañado o si llegás a frenar en algún momento, baliza, banquina, ahí hace la historia. Y etiquetame, arroba Héctor Locutor OK. Está Andrés en vivo por teléfono. Hola Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bienvenido. Ya te escuchamos. A ver, ¿qué te pasó a vos? Mira, justamente, los escucho muy seguido y ayer, escuchando el programa, una historia me hizo acordar algo que me pasó hace mucho tiempo. Hoy recordaba cuándo fue y fue más o menos en el 2004. Ajá. Tenía 20 años, en ese momento, vivía en Martínez, en la casa de mis viejos. Y, pues, tiene que ser, ya entro en la historia directamente, me hacía dormir, yo tenía mi habitación propia, me iba a dormir, una noche normal, todo súper normalísimo. Y empiezo, tengo un sueño, ¿no? La historia comienza como un sueño, en realidad, que para describirlo gráficamente y simple, digamos, yo no me veía a mí mismo en el sueño, sino que era como en primera persona, ¿no? Mis ojos eran en la cámara. Perfecto, perfecto. Subjetivo. Exacto. Simplemente veo la imagen yendo muy lentamente hacia adelante, como que si yo estuviera caminando, pero como flotando, porque no estaba dando pasos, sino que iba avanzando a la mi derecha, una pared blanca súper alta, y en el final, en algún punto de esa pared, una esquina, ¿no? Entonces, voy avanzando, cuando llego a esa esquina, miro hacia mi derecha, y la pared, digamos, doble y se extiende unos metros, unos cinco metros más, y en ese siguiente rincón, digamos, cuando yo miro a mi derecha, veo un rincón a una entidad o ser, que yo, como inconsciente, describía como una especie de virgen, pero no era la virgen, porque estaba completamente vestida de negro, como con una túnica, vestida de negro, totalmente cubierta, con una capucha, y su cara era absolutamente negro, que es totalmente negro, no veía nada, era como una sombra. Como una monja, digamos, vestida como una monja. Por ejemplo, sí, puede ser, pero sin un lazo blanco ni nada, solamente una túnica completamente negra. Y yo, en la sensación del sueño, porque esa entidad, levantó su mirada y me mira, y mira a esa cámara que eran mis ojos en el sueño, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá todo normal, porque es una pesadilla, un sueño. Me despierto, cuestión que me despierto, boca arriba, cosa que yo nunca duermo boca arriba, y cuando abro los ojos, estando boca arriba, miro a la izquierda de mi cama, y estaba ese mismo ser parado mirándome. El susto fue inmenso, y ahí como palpitaciones, reacciono, y ahí realmente me despierto. No sé si me explico, yo soñé que me desperté. Claro, claro, era un despertar falso dentro del sueño. Seguía soñando. Pero el verdadero susto vino acá, porque cuando realmente me despierto, que estaba durmiendo de costado, como yo suelo dormir, mirando al lado opuesto, donde yo vi en el sueño a este ser, y del miedo me despierto aterrado, porque claro, yo en mi inconsciente pensaba que realmente me había despertado. Me despierto muy agitado, y cuando giro, siento en la oscuridad de la noche, porque eran como las 4 de la mañana cuando me desperté, siento en esa oscuridad de la noche, como si fuera una ventisca veloz, como cuando alguien se fuma al lado turno, se desvanita, se va rápido. Sentí como ese movimiento, y un viento frío, y bueno, el susto de mi vida. Y siempre me pregunté qué será esa entidad, qué fue lo que apareció, tengo esa intriga desde siempre, pero esa sensación de despertar realmente, y ahí sentir ese movimiento, ese viento que me tocó la cara, fue realmente el susto de mi vida, se puede titular, sinceramente, fue tremendo. Bueno, buena historia, loco, te mando un abrazo grande, gracias Andrés. Gracias, muy buen programa, gracias. Gracias por escucharnos, 9 y 28, ¿a quién más le pasó algo parecido? ¿A quién más le pasó esto de sentir que no estás solo, que no estás sola, que te visitan? Siempre ocurre, y sobre todo por la madrugada, ¿no? Cuando te despertás en el medio de la madrugada, y sentís que hay alguien más en la habitación. A veces prendes las luces, hay otra gente que directamente no puede dormir con las luces apagadas, que tiene que estar con las luces encendidas todo el tiempo. Le pasa mucho a los chicos, ¿no? Que llaman llorando en el medio de la noche a los padres porque vieron algo. Siempre me pregunto, ¿cómo será? Yo no soy padre, pero digo, ¿cómo será, siendo padre, que tu hijo te diga que vio algo? Obviamente uno trata de que se tranquilice, que se calme, ¿no? No pasa nada, te lo imaginaste, pero... Y si no se lo imaginó, y si vio algo, y si percibió algo... Cuéntenos historias, ¿eh? 11-27-84-1073 11-27-84-1073 En audio al WhatsApp Paranormal Hoy regalamos otro libro de la noche paranormal, ya que eran los últimos, ¿eh? Manda un audio de dos minutos al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Participás por el libro Tu historia en un audio Si la querés escribir al mismo WhatsApp o por mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com Romina Lamona Carvallo Lamona, buenas noches Muy buenas noches, Héctor Rossi Buenas noches, paranormales Hoy hablamos de Andalucía Andalucía paranormal Comunicaciones más allá de la vida ¿Por qué? Porque hablamos de psicofonías Esta historia tiene que ver con las voces del más allá Grabaciones de audio supuestamente capturadas de mensajes de espíritus o entidades que se comunican con el mundo de los vivos La historia tiene lugar en un antiguo caserón ubicado en las afueras de un pequeño pueblo Todo tiene que ver con Andalucía María Aranda Una joven aficionada a lo paranormal decidió investigar a la vieja mansión después de escuchar rumores sobre el pasado siniestro Para María era un objetivo descubrir de dónde venían esas voces de las que el pueblo hablaba Con su grabadora en mano se aventuró en la oscuridad de la casa esperando capturar alguna evidencia de actividad paranormal Comenzó a experimentar extrañas sensaciones corrientes de aire frío La sensación de ser observada A medida que exploraba las habitaciones decidió realizar una sesión de psicofonías en una de las habitaciones más, más cruentas de la mansión En la grabación ella fue haciendo una serie de preguntas a los supuestos espíritus presentes y luego revisó las grabaciones Se sorprendió al escuchar una voz susurrante y distorsionada Se entendía perfecto el mensaje transmitido Era breve pero inquietante Ayuda Libérame Decía con una voz casi ahogada María quedó impactada Había capturado la voz de un espíritu pidiendo ayuda a través de la psicofonía A esa conclusión llegaron también los especialistas en los temas sobrenaturales Decidió investigar más a fondo la historia de esta mansión descubrió que en el pasado había sucedido un trágico evento Una joven había sido encerrada en esa habitación durante años por los propios familiares porque su familia creía que ella estaba poseída por fuerzas malignas La desesperación y el sufrimiento que había experimentado la joven antes de su muerte era terrible Obviamente María compartió la grabación con expertos en lo paranormal Los especialistas realizaron análisis de la grabación y confirmaron la autenticidad Según ellos las características de la voz y las fluctuaciones de sonido eran consistentes con otras psicofonías genuinas documentadas en el pasado Esto fortaleció la creencia de María de haber logrado finalmente establecer contacto con un espíritu en ese lugar El pedido de esta chica que sufrió encerrada y que pedía ayuda pedía que la liberen Nos gustaría que nos cuentes qué te pareció esta historia si viviste algo similar con psicofonías con sonidos ruidos tal vez en tu casa o en la casa de un amigo o familiar Nuestro WhatsApp paranormal a 11 2784 1073 Gracias Mona Hola a todos Buenas noches Los escuchamos desde San Martín Mi historia arranca cuando estaba trabajando en la Villa 18 custodiando una casa Me pasó que una vez una chica llevaba un top color marrón oscuro y una pollera negra Quiso entrar en la casa que estaba custodiando diciendo que era familiar que se llamaba Carla Tenía las llaves de la casa Aclaro que en la casa habían salido Yo le creí porque pudo abrir la puerta con su llave Lo que me sorprendió es que andaba descalza Desde que entró no la vi salir en toda la noche Al otro día cuando vino el dueño de la casa le comenté pensando que era algún familiar que le había dado la llave a él Cuando le comenté que se llamaba Carla se sorprendió porque me dijo que Carla era el nombre de su mujer que hacía alrededor de 15 años se había suicidado por problemas familiares Se me puso la piel de gallina Se me bajó la presión Desde ese día pedí no custodiar más esa casa No sé qué habrá pasado con esa persona pero no quise saber nada más Que tengan buenas noches Los escucho siempre y la historia es real Está Ricardo en el directo de Pop Ricardo, buenas noches ¿Cómo te va? Hola, buenas noches Bien Bueno, te escucho Escucho tu historia ¿Qué te pasó? Bueno, yo tuve un accidente ya cuando tenía 26 años No sé si Podría catalogarlo como accidente porque la verdad que yo salí ileso de ahí, ¿no? Si bien se me incrustó un fierro en el costado de la costilla camino a yo me iba para Ituzangó Corrientes pero me iba para Misiones Cuando estaba pasando por el establecimiento de Las Marías que son todas hectáreas hectáreas y hectáreas Todo oscuro Imaginate yo tengo 44 años y eso fue hace 20 años yo tenía 26 en ese momento Un imprevisto no sé qué pisé la verdad que no lo sé Caigo con la moto y un montón de vueltas se me sale el casco No había nadie estaba todo oscuro y yo quedé inconsciente Cuando me despierto me despierto en un lugar extraño donde había muchas personas que era como una comunidad que tenían no tenían más de un metro 60 con gorros gorros puntiagudos negros puntiagudos no alcanzaba a ver bien porque me daban con una especie de té un medicamento y me ponían una hoja en el costado que si bien me ardía pero no me dolía me hacía ver las estrellas y eso me mareaba cada vez que me ponían esa hoja mi cabeza se daba vuelta como que me mareaba cuando te pones en un columbio y empezás a dar vuelta y vuelta y vuelta así en lo que yo no conté en el audio pero si lo cuento acá es que una señora se acerca me pone su mano en mi cabeza y pude ver que hoy en día yo tengo a mi señora y mis dos hijos como mi futuro que iba a tener que iba a tener un hijo con rulos y otro hijo con pelo lacio que me habían mostrado hasta el color de té de mi esposa que hoy en día es mi señora y que hace 19 años que estamos entonces para mí fue algo anecdótico eso porque inclusive yo cada vez que estoy a la noche o en la oscuridad eso a mí se me marca como algo fosforescente en el costado y telepáticamente no entendía su idioma pero pero sí podía podía entender de qué era lo que me hablaban como como que me decían por favor nosotros somos una comunidad estamos acá antes que ustedes vinieran al mundo y y bueno y eso me transmitían mucha paz también ¿no? porque mi tranquilidad hoy me para te pregunto algo y para vos ¿qué eran esos seres? ¿quiénes eran? para mí son seres que están acá en la tierra que 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 viven sin que nosotros nos demos cuenta que que están ocultos y son duendes la verdad que yo no sé la identificación la la explicación científica de esto no no yo no Vic yo creo que vos me digas lo que vos sentiste sentiste que eran duendes yo sentí que eran duendes que eran duendes inclusive después de de muchos años yo me volqué a la la religión islámica para encontrar digamos un significado de eso porque después nunca más lo vi pero siempre cuando iba para corrientes yo me quedaba horas y horas y horas a la madrugada en la noche para ver si podía contactar nuevamente con ellos pero nunca hubo caso gracias Ricardo por estar hoy con nosotros te mando un abrazo grande igualmente chau loco nueve y treinta y nueve quédense con nosotros se viene en un minuto el adelanto de la historia estreno de hoy solo te doy el título la psicofonía maldita la psicofonía maldita para hablar conmigo el directo de pop cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres agendanos por favor mandame la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia al once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres o audios al mismo número once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres no te olvides que hay un mail trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com y si estás del otro lado sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok un minuto y volvemos no se vayan tu noche en ciento uno cinco la pop bravo este aplauso para ustedes che hoy estamos comiendo otra vez gracias a los chicos de House of Berras un lugar que es súper agradable que tienen toda la onda que está atendido por Gaby y Cristian que son los dueños podés comer ricas hamburguesas milanesas mariscos picadas burritos tacos la mejor cerveza tirada de hormiga negra te esperan en cafayate cuarenta y uno cincuenta y ocho lugano podés hacer los pedidos al once cincuenta y cuatro setenta uno siete uno nueve o por pedido ya todavía no pediste este viernes veinte de octubre show de karaoke nuevamente un éxito rotundo tenés que ir a divertirte gracias House of Berras síganlos en instagram arroba House of Berras podemos mostrar lo que trajeron a mi instagram en arroba hectorlocutorok me dice Cristian hoy te mandamos la Capitán América doble carne doble cheddar doble bacon cebolla caramelizada una John Wick carne simple que eso vos sabés cuál es cada una esta es la John Wick a ver vení metete te das cuenta cuáles son cada una porque te viene con un sticker como es esa cuál es cada una te viene con un sticker esta es la John Wick ah John Wick porque está ¿cómo se llama el actor? Keanu Reeves Keanu Reeves a ver pará podés abrir la voz a la cámara y yo te leo lo que tiene tiene carne simple queso crema especiado brúcula tomate seco albahaca roquefort cebolla caramelizada uuuh el olor no que rica que es esto es en serio me la puedo llevar esta para mi casa que la frizo y me la como el fin de semana puede ser no no me la muerdas no me la muerdas acá no 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 dejame la que la quiero comer yo solo bueno perfecto me podés traer la Capitán América que la quiero ver dale que te quiero ver todo y la mujer maravilla Wonder Woman también hay una hamburguesa que es veggie parmesano champi rúcula y queso crema especiado ah esa también me la quiero llevar y hay burritos y hay tacos que rico no que rico esta Demi también ahí escondido para esta anda separándomela esta me la llevo para mi casa un segundo y ya seguimos con la noche paranormal si esto es en vivo un segundo epa estás cargada hoy eh para John Wick adentro esta es la de la mujer maravilla esta es para vos la que sos la mujer maravilla separame la también es la vegetariana pero no te podés llevar todas vos si yo puedo porque soy porque yo yo quien soy yo soy yo soy yo soy yo puedo porque yo soy Héctor Rossi claro querida te olvidaste de eso para ver esta cual es la de la mujer maravilla uy si me encantó con roquefort tiene rico olor rúcula me la voy a guardar esta para mi para 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 te la marco que complicada para seguir hablando te la marco es para mi esta no se la coman igual la otra esta es la de esta la otra la para ah no esto es un uno alargadito un burrito un burrito de carne bueno guardamelo también bueno escuchame me podés guardar todo esto me haces un paquetito a nombre de Héctor Rossi y me lo llevo pero acá los chicos ya tienen que seguir comiendo no pero ustedes tienen otra cosa también hay más mandó bastantes vamos a y no nos quedamos nosotros con los de canal 26 los limpiamos escuchame que quede acá en el canal 26 son amigos van a saber entender todo no se puede que coman arroz que coman arroz gracias bueno gracias gracias a ustedes también por bancarnos pero bueno se imaginarán que este momento es el más importante del programa de hecho es que es la comida volvamos a clima paranormal por favor Campañolo 9 con 46 que comiste Campañolo vos cual te comiste pero tenés separado algo te separaste una hamburguesita excelente se separó una dice Campañolo Amy que vas a comer vos no sabe no sabe todo es en vivo esto esto es en vivo hoy hay ah ¿sabés cuál te vas a comer? decíle decíselo a la gente hola si yo digo que de arriba hasta un rayo como tiene que ser como tiene que ser hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto irais la historia real de la psicofonía maldita en primera persona soy de la plata hoy vivo de recorrer países cercanos y dar conferencias de parapsicología pero no siempre tuve dichos conocimientos justamente la experiencia que quiero contar fue la que me impulsó a tomarme todo con seriedad estudiar mucho y seguir buscando conocimiento era yo un muchacho de 20 años promediaban los 70 en la facultad de letras tenía mi grupo de amigos todos éramos aficionados a lo paranormal imaginate esto en una época pretérita a internet coleccionábamos fotos revistas libros artículos y toda clase de cosas hoy en día veo videos de chicos haciendo eso que llaman exploraciones urbanas nosotros ya lo hacíamos a todo eso también décadas antes de internet me acuerdo de esta casa una famosa mansión la casona de san cristóbal entramos ahí no sentimos nada raro más allá del lúgubre ambiente pero después a cada uno nos estuvo acosando el espectro de un ser de rostro deforme durante una semana pero eso no fue nada comparado a lo que íbamos a vivir una tarde estábamos reunidos en la habitación de uno del grupo dijo que tenía algo para mostrarnos una cosa que nos iba a poner los pelos de punta sacó un cassette de la mochila no tenía etiqueta ni nada nos lo quedamos mirando como si fuese un chiste no saben lo que es esto es una psicofonía real de los archivos del maestro Germán de Argumosa ya todos sabíamos quién era claro el célebre parapsicólogo español había muchas falsificaciones dando vueltas pero nuestro amigo decía tener un primo en España que le había enviado una grabación no quiero agrandarme pero yo sabía mucho podía detectar algo trucho en segundos para Mauro solo un adelanto para 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 hasta Gasparín se me fue de la agencia para para Gasparín se abrió la puerta y se fue para vos para vos que recién empezamos 10 menos 10 de la noche vamos hasta las 12 quédense con nosotros no cortes la historia me dicen no la cortamos la ponemos más adelante completa pero pueden salir al aire ustedes 4 535 4204 el teléfono el whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 está Mauro Campañolo en la puesta al aire de pop Macarena Ruiz Guinea Azul Amona Carvallo Iván Cano Rodrigo Blanco editor Emiliano de técnica está Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Rossi y hasta las 12 de la noche esto es Noche Paranormal Ya volvemos La noche paranormal te trae lo mejor del terror más espeluznante No te pierdas esta noche la presentación de Horrorama 11 27 84 1073 Historias Reales Super Martes 17 de octubre del 2023 Para hablar en vivo conmigo ya sabes tenés el whatsapp paranormal que no es el de la pop es el nuestro 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escribir la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal y salís al aire Tengo varios saludos Héctor fue muy loco verte el domingo en el especial por youtube me encantó Héctor buenas noches dicen que un ejemplar del Necronomicon está en la biblioteca de Buenos Aires Hola Héctor que lindo que está todo te escuchamos con mi mujer Mirna y mis hijas Vicky y Cielo la radio está buenísima Héctor saludos buenas noches esta noche está muy especial te envío saludos desde Salta Capital feliz día para todos ustedes gracias por el programa Héctor me llamo Andrea y hoy es mi cumpleaños 52 me mandan un feliz cumple feliz cumple Andrea gracias por estar ahí Héctor sos el programa extranjero más escuchado en Uruguay vamos arriba a la noche paranormal soy Daniel del Balneario Argentino Departamento de Canelones que buena onda saludos hola Héctor soy Adriana yo mandé audio del Tornado de Santa Fe se escuchan voces hola Héctor y hola Pop soy Mechi te sigo hace años me encanta el programa ¿qué querrá decir que de noche un colibrí entra a mi casa? la ventana de vidrio estaba cerrada pero él insistía en entrar Héctor hola Héctor y hola Monita soy el salteño de Villa Urquiza presente como siempre sabe un montón Cintia Barros Ortiz me encanta desde Tandil dice Dani che gracias a todos por los mensajes que nos mandan todos los que hacemos el programa estamos súper contentos saben que además lo colgamos a mi canal de YouTube en arroba trasnocheparanormal ahí los espero también arroba trasnocheparanormal hay más historias hola Héctor ¿cómo estás? buenísimo el programa siempre te escuchamos con mis tres hijos cuando volvemos acá te quería contar que estaba recién justo escuchando la radio y escuchando el relato de esta señora que estaba en el quirófano y se vio desde arriba me pasó exactamente la misma experiencia tenía 19 años me operaron de una peritonitis y sí sentí una electricidad en todo el cuerpo sentí como que salí de mi cuerpo y quedé flotando en el quirófano y desde arriba estaba mirando todo 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 lo que hacían los médicos para tratar de que vuelva y vi como me entubaron vi exactamente todo como relataba esta señora y de repente también estaba en un estado de desesperación como diciendo que se den cuenta que yo quiero respirar y bueno finalmente también sentí como que me desvanecí y ahí volví cuando volví me estaban llevando ya a la sala vomitando en un estado horrible pero me sentí muy mal después de hecho no me pudieron dar ningún calmante porque me tuvieron que volver a anestesiar y bueno me había hecho mucho daño la anestesia también así que el dolor fue tremendo y esa fue mi experiencia que también nunca lo había hablado con nadie por eso nadie me va a creer bueno soy Silvia de Devoto un beso grande ¿qué tal? buenas noches me encanta tu programa hace poco lo empecé a escuchar y la verdad que me enganché de una no para un día de no escucharlo mi historia es corta pero viene desde hace años de cuando era chico siempre veía cosas ¿no? como que cosas que pasaban como también me ha pasado que estaba durmiendo y y sentía que alguien se sentaba al borde de la cama o a los pies me han sacado en sí a veces la sábana me han destapado y después se fue prolongando cuando fui más más grande sentía como que que alguien me agarraba o que me empujaba o que me zamarreaba hasta llegué a una cierta edad ya cerca de los 20 años 22 años que era muy muy habitual y eran todas las noches hasta que un día tomé coraje y hice frente bueno después de ahí empezaron a pasar un montón de cosas raras no obviamente no vi a nadie no vi a nadie pero se sentía después de ahí bueno estuve trabajando trabajaba de de custodia y bueno y ahí pasaron un montón de eventos de que es como que algo algo o alguien como que me protege una de las historias fue de trabajar de custodia en ruta y en altura de Pehuajó el auto dio tres vueltas en el aire cayó hecho un 8 yo y mi compañero salimos sin un rejuño eso fue una después en San Martín yo también hacía custodia en una estación de servicio cerca de la famosa Villa 18 me pegaron un tiro en el pecho y en ese momento también tenía chaleco pero no me no me hizo nada y después lo más reciente en el 2014 trabajando en el Parque Industrial Pilar se cae el portón de entrada y me aplasta pero no tuve ninguna quebradura y nada solamente bueno explotaron los ligamentos de la pierna y me lo reconstruyeron pero me quedo bien corro camino juego a la pelota pero nada esa es mi historia es como que no sé cuando pasa algo es como que no sé parece medio tonto pero es como que me sale fuerza de adentro o pasa algo y es como que yo no reacciono muy bueno el programa me encanta y sigan así buenas noches Héctor este año lo empecé a escuchar en breve te cuento lo que te estaba escuchando recién sobre la sombra hace poco incluso hace dos días atrás me fui a acostar y me levanto a las 2 a las 3 a las 4 de la mañana no puedo dormir entonces mi papá siempre me dijo que cuando pasaba esa tenía que poner un cuchillo abajo de la almohada cuando duerma lo hice tenía agua bendita rocié la pieza y puse mi zapatilla en cruz abajo de la cama el tema el tema cuando me estaba para dormir siento 3 golpes y me levanté y me puse a orar y no sentí más nada eso lo hice justamente hace dos días atrás pero me está pasando seguido que me levanto siento como que alguien se posa en mí y me toma toda la energía me levanto a la mañana muy cansado pero muy cansado yo soy una persona hiperactivo recargo pilas de ventilo la casa oro y como es abro las ventanas las puertas para que entre el sol el aire fresco soy un hombre muy ordenado me gusta mucho la limpieza creo que cuando uno deja los platos de comida los vasos o lo que sea en la mesa siento que a veces hay presencias que pasan y se quedan y con respecto a esto pienso que me hicieron un trabajo de magia negra porque presiento le digo como alguien a la noche viene se posa y me toma toda la energía a mí pero bueno gracias a Dios es a mí y no a mis hijas y a mi señora pero me pasa esto a mí quería recurrir a alguien que pueda revelarme o algo por el estilo sé que hay muchos que te engañan pero bueno ojalá que pueda dar con alguien para que me pueda hacer una limpieza yo en cualquier momento volveré a la iglesia a orar y a pedir para que este ente o esta sombra negra se me vaya pero bueno creo mucho en eso y bueno muy linda la radio y lo sigo ya desde la noche desde ya buenas noches Hola Héctor estoy muy contenta de volver a escucharlos desde Perú los escuchaba trabajaba y ahora los volví a encontrar quiero contarles una experiencia de muchas que tuve cuando era chica en realidad son dos pero están conectadas ojalá alguno de ustedes pueda decirme algo al respecto esto que me ocurrió tiene que ver con momentos tristes de mi vida aunque diré que con las cosas que he pasado me tomo la muerte de manera menos trágica en 1992 cuando tenía 21 años mi padre estaba muriendo de cáncer por este motivo mi familia se había trasladado un año antes desde la provincia a la capital yo estudiaba en Lima me fui a vivir con ellos cuando mi papá agonizaba me turnaba con mi mamá y mi hermana de 19 años para cuidarlo en el hospital pero la noche que murió no me tocaba ir a mí así que me quedé en casa cuidando de mi hermanito de 9 años esa noche me quedé dormida en el sofá de la sala me desperté en la madrugada y decidí irme a dormir al lado de mi hermanito él ya dormía profundamente desde hacía horas en la cama de mis papás me recosté a su lado y cerré los ojos pero me sentía extraña como mareada como si hubiera tomado una de esas pastillas para dormir que te hacen sentir que no sos vos así que abrí los ojos pero vi que la habitación se movía pensé que quizás era porque estaba con mucha tensión por lo de mi papá me quedé mirando el ropero frente a la cama tratando de enfocar la vista pero la habitación se veía como si en lugar del aire que percibimos hubiera una sutil gelatina transparente me asusté pensando que algo malo estaba sucediendo quise incorporarme pero en el momento en el que intenté hacerlo sentí que una mano muy fuerte me sujetó de la muñeca me volteé y vi a mi hermanito sujetándome y mirándome con los ojos fijos con una fuerza que no era la de un niño hizo que me volviera a recostar hizo esto sin parpadear con una mirada que como digo no era la de un niño no era él me quedé tan sorprendida que solo me dejé llevar mirando sus ojos una vez que estuve recostada nos seguimos mirando a los ojos por unos segundos y de pronto SAS perdió la conciencia se desconectó como si fuese un robot sin energía eléctrica volvió a dormir como el niño que era no supe qué pasó y no se lo conté a mi madre y hermana además mi padre falleció a las tres horas así que esto pasó sin tener importancia sin embargo algo ocurrió pasó el tiempo y ocho años después en el 2000 mi esposo muere en un accidente automovilístico y me quedo con mis tres hijos muy chiquitos el mayor solo tenía cuatro años a todo esto ya había pasado por varias cosas así que al margen de mi tristeza estaba más preocupada por él que por mí porque soñé con el accidente y aunque traté de evitar que él saliera de viaje igual pasó así que por eso y porque sabía que con accidentes repentinos las personas a veces tardan un tiempo en aceptar que murieron me preocupaba no saber si él estaría bien o no a las dos semanas de su muerte estaba durmiendo con mi hijo menor de dos meses a mi derecha en su cuna y con la segunda de tres años a mi izquierda en el lugar donde dormía su papá cuando me despierto otra vez con ese mareo extraño y lo mismo el ambiente era ligeramente gelatinoso transparente pensé que estaba cansada con todo lo que sucedía el accidente mi último bebé el estrés la pena pero luego noté que algo se movía detrás de la cama como si hubiera alguien sentado en el piso a los pies de la cuna esta cuna tenía los barrotes altos así que yo veía a ese alguien a través de los barrotes de la cuna y en medio de esa ondulación levanto un poco la cabeza de la almohada para verlo mejor y me doy cuenta que es mi esposo sorprendido de verlo ahí y en esa posición le digo ¿qué haces? entonces él se asoma despacito por un lado y por fin lo veo bien me dice es que no sé a dónde ir y al oír esto no saben la tristeza que sentí pero antes de que pudiera decirle algo que lo consolara me alargó el brazo para darme la mano como yo seguía recostada solo con la cabeza y hombros ligeramente levantados con un cansancio raro profundo y encima con este mareo me costaba mucho hacerle llegar mi mano por más que trataba me dijo vení dame la mano y haciendo un gran esfuerzo ya estaba a punto de llegar a tocar su mano con mi mano izquierda estaba por tocarlo cuando de pronto adivinen alguien me agarró del lado izquierdo de la muñeca con fuerza me giré era mi hijita de tres años e igual que mi hermano ocho años antes con la mirada fija en mí con una fuerza increíble en una manito tan pequeña que se sentía como la de un adulto y la mirada segura y penetrante hizo que me volviera a recostar igual que mi hermano me dejó sin palabras yo me decía ¿qué está pasando? yo sé que no eran ellos en ese momento no eran ellos así que la pregunta que siempre me quedó en suspenso es ¿quién hizo eso con ellos? y otra más ¿por qué no querían que me levantara? ¿qué hubiese pasado si me levantaba en las dos situaciones? sé que lo evitaron por una buena razón pero no sé cuál es luego de eso me quedé un tiempo con la angustia de que mi esposo estaba sin saber para dónde ir y yo sin saber cómo ayudarlo y además me dio pena no haber podido darle la mano como quería por última vez lo que hice en los días que siguieron fue hablarle mucho al aire con la esperanza de que me escuchara contándole lo que había ocurrido que estaba en otro plano que no se preocupara que poco a poco entendería cómo encontrar el camino o lo que sea para muchos debe ser terrible morir de pronto en un accidente pero finalmente creo que sólo es cuestión de que él el ser recuerde que sigue siendo un espíritu que estamos en un viaje viviendo una experiencia para aprender de la observación de nosotros mismos gracias por leerme soy Verónica y esta historia es real seguí en sintonía con Héctor en 101.5 la pop la otra también importantísima que me quedó marcada para toda la vida nosotros nos juntamos con la madre de mis hijos en la casa de su madre ella estaba bueno yo había tenido un sueño digamos lepre monitor o algo así donde ella ya había tenido a mi nene más grande y ella de una manera no sé cómo hacía en el sueño no sé cómo hacía pero rompió una ventana y los vidrios lastimaban a la criatura pasaron uno o dos días y o sea yo vine a trabajar normalmente como siempre a la noche nos acostamos estábamos manteniendo relaciones sexuales ella estaba estaba ubicada encima mío y se transformó pero se transformó mal era la cara de un demonio era la cara de un demonio yo me salgo como pude la madre de mis hijos es chiquitita pero no ustedes no no imaginan la fuerza que tenía como pude me escapé de la situación y lo primero que hice fue tomar a mi a mi hijo en brazos y intentar sacarlo y ella no me dejaba y agarré y le dije no yo al nene me lo llevo y la empujé con una fuerza y no la moví o sea era y no era ella buenas noches Héctor quería contarte que sigo manteniendo lo mismo yo no creo en nada soy ateo me puse en pareja con una mujer de un campo empezamos a vernos seguidos a varios metros de la casa había un galpón parabólico donde se encuentran herramientas en el fondo ahí también había una escalera muy vieja hecha a mano con madera de quebracho me llamó la atención fui a verla y fui moviendo un poco esas máquinas viejas en desuso cuando quise mover esa escalera no pude pensé que estaba amurada a la pared al mirar atrás encuentro un cuadro tapado con una gamusa muy sucia le saco esa tela el cuadro tenía una cara de un león tallado a mano muy bien trabajado le pregunté a mi suegro si podía sacarlo para ponerlo de adorno en casa a lo que me responde si te animás y podés levantarlo mira que pesa mucho bueno finalmente me quedé pensando que estaría incrustado en la pared pero no era un simple clavo lo bajé y cuando iba saliendo del parabólico llegando al portón empecé a sentir que era realmente pesado cuando lo bajé era como tener las manos vacías cuando pasé el portón ya estando afuera hice dos o tres pasos no lo podía creer seguí insistiendo estaba ahí con el cuadro en las manos cada paso que hacía se volvía más pesado hasta que no lo pude sostener más lo dejé caer ya con mis manos lastimadas le pregunté por qué no podía cargar ese cuadro y me dice ese cuadro está desde que compraron el campo en ese mismo lugar y siempre fui el primero en querer jugar con fuego fue a ver quién era quién me hablaba desde ese cuadro pero yo estaba solo desde ese momento desde que escuché la voz cada vez que alguien quiere agarrar el cuadro se vuelve tan pesado que no podés moverlo hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? bueno siempre escuchándolo todas las noches la radio es muy buena le comento que en el 2016 estuve en el ingreso del cuerpo de bomberos en el partido de Merlo y le comento a mi compañera de que había visto a su hija de 9 años más o menos arriba del camión eran como las 12 de la noche y cuando le vuelvo a decir que había a su hija me dice no mi hija está en mi casa con mi esposo y le digo no no está ahí no me tome de tonto le digo y bueno resulta que le comento a un jefe me dice no eso es un espíritu de una nena que habíamos querido sacarla de un incendio hola me presento me llamo Leonardo yo escucho la radio desde aquellos días en que está el padre Acuña soy de San Justo La Matanza obviamente como en todos lados pasan muchas cosas bueno sin ir más lejos hace poco contaron historias del cementerio de Villegas y así bueno y algo que me sorprendió mucho escuchar una historia hace pocos días de que a mí también me pasó lo mismo básicamente pero en distinta situación bueno en una plaza que está llegando a la estación del tren de San Justo que se hace llamar la plaza de los rateros o la plaza de los románticos también porque ahí se juntan a hacer muchas cosas y ahí al lado hay un cementerio me parece bueno eso creo y no me acuerdo mucho la verdad y ahí supuestamente en las vías del tren habían muerto personas bueno como siempre en todos lados tiran perros muertos bueno hacen cualquier cosa hacen brujerías y todo supuestamente se decía que una mujer también se había suicidado hace muchos años ahí en las vías del tren bueno ahí en la placita de los rateros yo una vez estaba divirtiéndome con algunos amigos y bueno fui y me senté en una hamaca así a charlar y esas cosas pasó como media hora y escucho por la parte de atrás mío que me dicen por la parte de las vías donde estaba todo oscuro que me gritan salir de acá o algo así o sea yo pensé que le gritaban a alguien porque la verdad no sabía nadie más era yo y mi amigo bueno y un grupo de chicos más que yo estaba también con ellos resulta que después al rato vuelvo a sentir como un grito pero esta vez era como un grito dentro de mi cabeza y yo no sabía quién era porque pregunté y nadie más lo escuchó hasta que la tercera vez lo escuchó un amigo o sea con el que yo estaba hablando y a cinco minutos más o menos digo qué pasa acá y me quedo como mirando para todos lados ahí fue cuando sentí unas manos en mi espalda pero unas manos que me empujaban y no podían porque básicamente me querían sacar de la hamaca después escucho que alguien me dice una voz de mujer básicamente me dice salí de mi hamaca no sé algo así y me tiran me tiran de la hamaca y yo no sabía quién fue mis amigos no fueron ni nada la verdad me había asustado mucho pero bueno esa es una de las pocas cosas raras que me pasa porque me pasaron muchas y me siguen pasando gracias querido seguí contándonos qué te pasa a las 10 y 26 él es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco escritor conferencista el maestro Antonio Lacera hola Antonio buen martes pero muy buen martes Héctor muy bien primaveral excelente disfrutaste hoy saliste a caminar qué hiciste por supuesto entre otras yo además no tomo colectivo taxi aprovecho me encanta se cuadra para acá 10 para allá caminando hoy estaba bárbaro para caminar sí a pleno a pleno bueno vamos a meternos con un tema que venimos adelantando y amagando pero hoy es el día que tiene que ver con nosotros con los seres humanos como lo pregunto creación extraterrestre pero espera antes de respondernos cómo hacen para encontrarte a vos Antonio ha dicho muy bien yo hoy vos siempre decís cómo hacen para encontrarte a vos Antonio hoy les voy a decir cómo me encuentran mañana excelente me encantó mañana voy a presentar en el club del progreso con entrada libre y gratuita mi libro atrévete a vivir en plenitud voy a dar una conferencia sobre cómo hacer para vivir en plenitud para desarrollar el pensamiento positivo para vivir de manera armónica en estos tiempos difíciles que corren mañana 18 30 horas entrada libre y gratuita en el club del progreso que queda en la calle Sarmiento 1334 de la capital federal obviamente van a estar mis libros a la venta los voy a dedicar al que quiera comprarlo así que los espero mañana 18 30 horas club del progreso bueno una buena oportunidad para conocerte personalmente los que todavía no lo pudieron hacer y además para charlar con vos ¿no? totalmente claro y sobre todo este tema que vos conoces que nos llegan tantas consultas tantas preguntas de estos momentos difíciles de estas situaciones estoy angustiado estoy negativo estoy frustrado bueno me permito señalarles que por más difícil que sea la situación todo problema tiene solución nuestra mente permite eso solamente hay que entrenarla es Antonio Laceras y está en vivo con nosotros ¿somos producto de extraterrestres de seres de otros planetas que vinieron a sembrarnos a nosotros acá? yo comienzo dándote mi respuesta a ver estoy absolutamente seguro que sí absolutamente seguro que los humanos somos una especie que surgió en el planeta tierra de manera artificial pero me permito señalar que algunos dirán bueno pero doctor Lacera ¿qué tal estos temas paranormales? hay una lista de hombres de ciencia muy reconocidos que sin decir bueno somos producto de mutaciones genéticas hechas por extraterrestres lo dijeron de la manera adecuada por ejemplo fíjate Carlos Rubia fue premio Nobel premio Nobel dije de física en 1984 y cuando tuvo que hablar de la aparición del ser humano en la tierra el premio Nobel de física de 1984 dijo textualmente está claro que todo esto no puede no puede ser consecuencia de la casualidad o sea de la evolución casualidad hay evidentemente y escuchen la traducción al castellano como es hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son premio Nobel tenemos un premio Nobel en medicina Alexis Carrel que en su libro de 1930 ya la incógnita del hombre cuando se refiere a la aparición de esta cosa maravillosa que tenemos los humanos el libre albedrío la creatividad el pensamiento racional Alexis Carrel como al pasar porque a fin de cuentas premio Nobel de medicina era un médico está acá en el libro la incógnita del hombre dice hablando del pensamiento habrá sido escuchen la traducción habrá sido insertado en nuestro cerebro por un procedimiento desconocido pero escucha lo que estamos diciendo un premio Nobel de medicina importante Alexis Carrel como hombre clave de la medicina del siglo XX y estar reconociendo que él nos puede explicar cómo aparece en nosotros esta cuestión del pensamiento racional reflexivo la creatividad el libre albedrío la toma de decisiones el mismo Charles Darwin cuando escribe el origen de las especies y demás estoy hablando del fin del siglo XIX comienzos del XX él dice habla del eslabón perdido porque dice acá algo pasó viene la evolución los homínios pero repentinamente como si fuera de un golpe aparecemos nosotros yo no sé cómo se puede explicar esto aún hoy ahora hablamos ya del siglo XX siglo XXI aún con todos los estudios de ADN etcétera hubo falleció en 1991 un muy distinguido paleontólogo miembro de la Academia de Ciencias de Francia Jean Pivetot y Pivetot cuando le preguntaron este asunto de cómo aparecimos los humanos él dice así qué revolución biológica pudo tan súbitamente realizar tal cambio la subida del psiquismo coexiste con la evolución de la vida se cruzó los pasos de la reflexión y dice cómo surgió esto bueno y te podría mencionar muchos otros Lois Leakey que fue uno de los tantos científicos ya casi fines del siglo XX Leakey en su último libro libro que salió publicado después de su fallecimiento decía el tipo que más conocía de esto estoy hablando de 1990 hay tantas lagunas en la historia de la evolución humana en espera de ser llenadas que para cubrirlas son necesarios muchos e intensos estudios aún no realizados vamos a lo concreto algo pasó a fines de lo que se llama en geología el Pleistoceno hace 13.500 años más o menos algo pasó que apareció lo que ahora llamamos el humano moderno explico lo siguiente cuando se habla del Homo Sapiens el Homo Habilis el Homo Erectus el Homo Decromagnon etc. etc. estamos hablando de un Homo que apareció hace un millón de años y durante un millón de años vivió en la caverna vivió en la cueva en el mejor de los casos pudo hacer con alguna piedrita una herramienta un instrumento en el mejor de los casos descubrió que pegándole una piedrita a la otra saltaban unas chispitas en el mejor de los casos con algún animal que había cazado sacó el cuero y se abrigó y se abrigó con él y siguieron viviendo en la cueva y en la caverna hace unos 13.000 13.500 años como si tal como se lo preguntan estos premios Nobel como si alguien hubiera apretado un botón no en algún lugar del mundo en varios lugares del mundo empieza el hombre moderno el tipo que sale de la cueva sale de la caverna empieza a construir su choza empieza a sembrar empieza a construir armas herramientas empieza a construir elementos aunque sea una balsa de repente claro claro se activa ¿no? bueno Erich von Daniken el famoso investigador colega nuestro que escribió Recuerdos del Futuro que hasta se hizo una película él planteaba eso dice acá y yo coincido aquí la única manera de explicar cómo aparece el humano de repente es porque alguna inteligencia superior llegó acá encontró a eso que nosotros llamamos los homo pero que estaban en la cueva en la caverna golpeaban una piedra contra la otra hizo las mutaciones genéticas necesarias pero además ahí coincido con el premio Nobel Alexis Carrell cuando él dice ha sido insertado claro porque Héctor ¿te da? ¿cómo? a través de qué reacción fisico-química que hasta hoy ningún científico podía explicar aparece esta capacidad del libre albedrío toma de decisión claro claro aparece la capacidad de creación desde un poema hasta un arma una herramienta un hallazgo científico salir del espacio claro claro hay una activación me gusta usar esa palabra pero un despertar si quieren ¿no? hay un punto ahí donde se activa este proceso creativo en definitiva ¿no? claro y ahora tomando al maestro que yo siempre sigo Calgustavium él señalaba miren qué curioso curioso de manera irónica lo decía que todos los mitos todas las leyendas fundacionales todas hablan de que los dioses vienen del cielo o que los dioses vienen del cielo en algunos casos como en libros sagrados de la India el Ramayana el Mahwarata que hablan incluso de un vehículo llamado Dimana claro ese vehículo llamado Dimana tenía una característica que los estudiosos no terminaban de entender de ver hasta 1940 aproximadamente porque dice que en ese Vimana venían los dioses y volaban en la atmósfera bajaban donde querían le enseñaban a la gente pero si los atacaban desde el Vimana salía un rayo de luz que no se expandía y destruía al enemigo nadie entendió eso hasta que nosotros los humanos en el siglo XX desarrollamos el rayo láser Dios mío todo conectado oíme la seguimos el domingo porque tengo muchas más preguntas para hacerte yo sé que la gente también quiere que amplíes porque yo te digo te dejo una para el domingo que es si existe solo nuestra humanidad o si hubo otras humanidades en otros momentos pero te propongo seguirla el domingo te vuelvo a invitar a que la gente te vaya a ver mañana Antonio si mañana 18.30 estoy presentando y dando una conferencia sobre el tema mi libro atrévete a vivir en plenitud en el club del progreso entrada libre y gratuita calle Sarmiento 1334 de la capital federal Antonio gracias por estar con nosotros buena semana nos escuchamos el domingo hasta el domingo luminoso abrazo bravo el maestro Antonio Laceras en vivo con nosotros che escuchen esto porque hoy comimos gracias a Morita registrate en la app oficial de Morita y recibí tu promo bienvenida comprando una docena de empanadas van 6 de regalo o una musa instagram arroba empanadas punto morita arroba empanadas punto morita tenés que vivir un numeral momento Morita pero te invito a seguirlos ahora en instagram arroba empanadas punto morita gracias Morita bravo bueno un beso grande che 10 y 38 se quedan con nosotros vamos en vivo hasta las 12 de la noche un minuto y volvemos no se vayan una radio que sintoniza con el que busca las llaves media hora y las tiene en el bolsillo tu radio en 101.5 la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchás la noche paranormal voy con yana que estás en vivo hola yana como te va buenas noches buenas noches que tal como andan bien bienvenida de donde sos bueno espero que no te sorprenda pero ven soy de pampa del infierno chaco me encanta y ahora donde estás estás en la calle no si si estoy en la calle salí a tomar unos matecitos y bueno me prendí ahí con lo tuyo porque me encantan estas cosas oíme contame alguna historia que te pasó a vos bueno mira donde yo vengo es ya casi parte de o sea el límite de chaco santiago del estero y bueno en parte de la ruta nacional 16 bueno pasan muchísimas cosas horribles entonces bueno esto no tiene nada que ver con la ruta pero va en el caso de mi casa cuando yo estaba embarazada de mi hijo del más chiquitín que ahora tiene 6 años empecé a sentir cosas raras en mi casa hasta que un día se me apareció un nene más o menos de 9 añitos ajá y era constantemente salía aparecer en mi casa en distintas partes de mi casa un chiquitito de que edad más o menos era lo que te aparecía más o menos 9 añitos 8 o 9 añitos te aparecía en tu casa jugando interactuaba con vos lo veías lo raro lo raro es que él o sea aparecía en un lugar de la casa y se quedaba ahí paradito y me miraba fijamente que la panza se me ponía re dura como que me iba a explotar viste todo pasaba mientras vos estabas embarazada embarazada sí y yo le decía al padre de mi hijo le digo pero vos no lo ves y él me decía no, no lo veo capaz que estás qué sé yo flayando me decía no, no voy a flayar porque muchísimas veces me pasó entonces bueno un día decidí contarle a mi abuelo que va a descanse y me dijo que era una criatura que estaba celoso de mí porque yo me había quedado embarazada por el chiquito que estaba en camino claro entonces yo me reasusté y le digo la puta madre qué hago bueno entonces traté de tranquilizarme de no pensar en esas cosas pero era constantemente y yo más o menos es como que yo sabía cuando él él iba a aparecer en mi casa porque se sentía un olor a podrido perdón sí pero ese olor a podrido insoportable y bueno lo raro es que el nene Héctor te juro el nene era era un peladito calvito sin remera descalzo y de llorcito me acuerdo bien porque tenía puesto un llorcito deportivo color azul con las franjitas blancas entonces yo le te juro no sabía hasta que un día agarré coraje y le digo qué querés por qué me molestás y me miraba viste y desde entonces porque me acuerdo que mi abuelo me había dicho que le ponga un vaso de agua en la mesa y le digo bueno si tiene fe que me pida yo le digo esto viste irónicamente entonces agarro y pongo y empiezo a ver como el agua se iba bajando 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 hasta que dije no dios mío bueno entonces pasó eso eso fue entre los 5 a los 9 meses de que llegué Neemías mi nene y a los creo que fue más o menos a los 15 20 días de haber nacido Neemías me lo tiró al carrito el carrito de bebé lo tiró y yo le digo al papá de mi hijo le digo gritaba yo porque yo lo veía y encima era es como cuando yo cuento esta historia es como una historia de película porque el nene lo agarraba a mi hijo y me miraba y lo tiró en el piso es como que él le quería hacer daño había como un claro había como una envidia un celo algo así y entonces nada dije vamos a cortarla acá esto no va más entonces agarré me fui a una iglesia y bueno hablé con un cura y todo eso y el cura fue a mi casa hizo bendecir la casa y todas esas cosas que hacen los curas y no pasó más nada bueno yo después del tiempo me vuelvo a Buenos Aires y bueno estaba trabajando me alquiló un departamento y esa misma criatura me apareció al costado de mi cama arrodillado como que estaba rezando ay Dios mío Héctor por favor pero esta vez pero esta vez te juro te juro que el nene no como te puedo explicar no tenía cara uy Dios o sea es como que yo sentía que me estaban observando y me doy vuelta para mirar hacia la puerta del baño y él estaba arrollado al lado mío así como como rezando Dios me bajó la presión me subió el azúcar no sé todo claro y mi pareja yo gritaba y mi pareja me decía ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y le digo otra vez otra vez y no y él me decía vos estás loca solamente vos podés ver eso le digo no hay algo que me está molestando qué locura qué locura y es todo por mi hijo claro que hoy en día sigue sigue pasándote esto esto que estás contando sigue pasándote ahora lamentablemente sí anoche fue un caso horrible porque estábamos haciendo tarea con mi nene y mi nene me dice May ese nene uy otra vez Dios mío terrible yo quedé un escalofrío le digo qué papi leo porque acá en el chaco viste dicen mucho changuito sí mira ese changuito me dice ay 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 mira así para la puerta la cocina la puta madre Dios mío Johanna gracias por contarnos estas historias te mando un beso grande un beso grande espero que esté todo bien besos cuídate chau 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 ahí estaba Johanna en chaco qué locura cuando los chicos ven amigos que no son amigos en este caso seres otros niños y lo que ella contaba los celos ¿le habrá pasado alguna otra mujer embarazada que esté más perceptiva al momento de estar embarazada de fenómenos paranormales o de vivir también estos celos espirituales? me lo pueden contar en el whatsapp 11 27 84 1073 por favor metete en el whatsapp 11 27 84 1073 ahí estamos en vivo en el whatsapp paranormal mandame un audio de un par de minutos contame tu experiencia paranormal si la querés escribir te doy el mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com hola mi nombre es Gastón yo quería contar que hace un tiempo no estaba durmiendo ni nada sino que fue como una cosa rara una laguna mental algo raro se me apareció Sandro la cara me hablaba o me hablaba sin hablar yo no entendía lo que decía entendía pero no lo escuchaba y estaba mucho más viejo de lo que murió digamos y me decía que en el 2030 iban a quemar personas muchas personas millones de personas me decía y que que cambie de vida que salve a mi familia me decía mucho tiempo no sé cuántos duró segundos pero parecía como que me hablaba muchos minutos la verdad que me asusté mucho porque me repetía me repetía que iban a quemar muchas personas millones de personas que iban a morir quemadas y que salve a mi familia que cambie de vida me decía la verdad rarísimo hola Héctor hola mona ¿cómo va? bueno me estoy yendo a la plata con mi pareja me voy a ir escuchando en la radio como siempre bueno la historia es del papá de mi cuñado el tipo era camionero bueno viajaba siempre por rutas y una noche muere su mamá bueno obviamente esa noche él no viaja y bueno pasan tres, cuatro noches y el tipo vuelve a viajar y en lo que viajaba miró hacia su costado y estaba la madre sentada al lado de él estaba la madre sentada al lado de él se bajó del camión empezó a correr y bueno apareció otro camión le contó la situación volvieron a su camión y no había nada su viaje normal y bueno quedó ahí saludos hola ¿cómo estás? todo bien soy Dana soy parte de un grupo de trabajo del colegio Nuestra Señora Se Abra de Corazón para la materia de comunicaciones vengo a contar una historia paranormal que tuve con mi tío en Santiago del Estero cuando fui de viaje con ellos que estábamos en la ruta y veíamos con mi tío un auto atrás nuestro que venía a mucha velocidad con unas luces blancas muy llamativas y yo le dije que frene para ver qué estaba pasando y si necesitaba algo el conductor y cuando paramos y bajamos del auto el otro auto que venía a velocidad desapareció no lo vimos en ningún lado y cuando vamos a subir al auto otra vez para seguir nuestro camino el auto aparece en frente a nuestro con todas las luces prendidas sin haberlo visto sin saber qué pasó pero nada muchas gracias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 está Ulises con nosotros en vivo ¿cómo te va Ulises? buenas noches ¿todo bien? hola buenas noches hola a todos de Tras Noche Paranormal bienvenido bienvenido y te escuchamos Héctor viste que el otro día te conté otra historia ahora te voy a contar una que me pasó que estuve viajando yo desde acá desde Buenos Aires a San Juan el momento de más o menos era tarde ya era más de las 12 y estábamos en la ruta yo miro para el lado o sea la ventana y como que me quedo que hay algo y veo que es algo que va saltando de dos patas que va saltando así y va medio rápido y me asusté y eso fue lo que me pasó ¿qué era? como si lo tuvieras que describir era como si fuera un canguro medio alto por ejemplo viste los canguros que van saltando así sí era así que iba saltando pero al lado del micro como si fuera haciendo competencia de quien llega más rápido hasta el lugar ¿en qué ruta fue eso? igual llegando por allá del centro de Santa Fe fue eso bueno cosas que pasan en las carreteras en las rutas gracias Ulises gracias por contarlo te mando un abrazo gracias loco ¿cuántos han visto cosas en la ruta también? vos chofer de micro de camión vos que estás ahora en la ruta escuchar este programa en la ruta es tremendo hay la oscuridad pero bueno no se distraigan no se distraigan cuenten historias 11 27 84 1073 Héctor mi vecina siempre hizo magia negra y hacía trabajos se sentían ruidos a la madrugada y cuando se fue el hijo que fue el último en quedarse porque la mujer y las hijas no aguantaron puso en alquiler la casa y vino una sola familia que aguantó dos meses y se fueron el año pasado jugamos al juego de la copa e hicimos algunos hechizos con una amiga para joder un rato pero ahora hay ruidos raros en mi casa se rompió un espejo de la nada que estaba apoyado en la pared un par de vasos en la cocina varias personas vieron pasar una sombra yo también a veces se siente olor a podrido en el comedor y las luces parpadean mis gatos se quedan mirando a la nada mi amiga se quedó a dormir y tuvo una pesadilla que había algo que se arrastraba por el piso hasta la cama y le agarraba las piernas empezó a gritarse cayó de la cama y se despertó no tengo miedo pero me da cosa otra historia estaba en la casa de mi papá en Galvez yo soy de Santa Fe y la casa es muy vieja una noche me desperté y vi a una mujer pelirroja a los pies de la cama de mi hermano y desapareció pensé que estaba medio dormida seguí durmiendo a la mañana le comenté a la mamá de mis hermanos y me dijo que mi hermano cuando era más chico veía también a una mujer pelirroja deambulando por la casa en ese momento me morí de miedo dejé de ir a la casa de mi papá esta historia es real hola Héctor muy buenas noches mi nombre es Tiago le quería contar algo que nos pasó a mí y a mi familia bueno resulta que mi familia estaba sentada en el sillón con nuestros perros y mi papá me llama y me pregunta si yo le había tirado la pelota a los perros yo le digo que no y le pregunto por qué y él me dice que había ido la pelota desde la entrada de la casa hasta donde estaban ellos rebotando sola y esa fue la historia y nunca le podemos encontrar ninguna explicación a eso bueno nos encanta el programa siempre lo escuchamos un saludo hola Héctor Rusi sos un capo loco sabés que toda la noche escucho la radio la historia paranormal está re piola sabés que tengo un par de historias para contarte amigo de chiquitito así pasan cosas una vuelta cuando tenía 12 años murió mi tío y agarré y chabón lo empecé a ver ahí a los parientes sabés que de parte de mi familia todos los varones podemos ver espíritus pero de parte de las mujeres no yo veo mi papá ve mi hermano ve mi sobrino ve son chiquitos y ven y mi abuela me dijo una vez que eso es una una herencia una herencia familiar de parte de nosotros de parte de los varones todos pero menos las mujeres mi abuela era macumbera india macumbera la mamá de mi abuela era india y la abuela de mi abuela era un audífono y todo eso dicen que antes curaban a la gente todas esas cosas y de parte nosotros vemos toda una banda de historias de monta sabés que una vuelta estaba así y mi viejo veía y quedó medio loco le habían hecho un laburo y nadie le creía a mi casa y por eso yo nací y miro así y dice ay 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 la onda le digo yo ya estaba ahí y veía y ahí le empezó a creer a mi papá entonces dije yo nací y lo único que todo a veces los veo y los escucho y ellos piensan que están que están vivos pero ellos están muertos y te piden favor y cosas todo un tema y por eso estaba quedando medio loco y la verdad me pidieron mandar al hospital a Mechón Romero al psicólogo al psiquiatra y después cuando se empezaron yo le decía a mi hija ahí está mira y cuando se empezaron a caer las cosas y todas esas cosas ahí me empezaron a creer primero aparecía mi tío el primero el primero que veía después aparecían otra gente la forma de mi tío todo un tema mismo en el barrio donde yo vivo en el asentamiento antes esta era una tosquera acá se ahogaba gente acá tiraban cuerpo humano todo después cuando se secó la tosquera empezaron a ocupar toda casa a veces se ve la gente ese espíritu hola Héctor ¿cómo estás? mi nombre es Gonzalo soy de Luis Guillón Zona Sur Esteban Echeverría bueno quería comentarte algo que me pasó no que me pasó que hoy me enteré mejor dicho yo decidí hacer mi registro sacállico seguramente habrás escuchado hablar de los registros sacállicos bueno en fin yo decidí hacérmelo con una persona que se dedica a esto y ella tiene contacto con sus seres espirituales con sus días espirituales perdón tiene contacto cuestión que yo estoy en un grupo también que es un grupo que organizó y que hizo ella y somos más de 500 personas el grupo lo que permite creo que permite 512 personas y ese grupo lo hizo porque venían pasando vienen pasando cosas en el mundo que ella ya anticipó hace un par de años porque sus días espirituales se lo permitieron ella tiene sus registros sacállicos abiertos y se contacta con sus vidas canaliza por ahí le permiten ver varias cosas en fin para resumir y no hacerlo muy largo en el grupo ella puso algo muy importante que esto de ser cierto sería algo no sé no sé cómo llamarlo lo dejo que el título se lo pongas vos ella dijo que sus guías espirituales le permitieron ver y le dijeron que de acá 5 meses va a pasar algo muy importante va a haber cada vez más catástrofes y en Argentina ella especialmente habla de Argentina porque de acá y dice que en Mendoza después te voy a reenviar los audios si querés para que los escuche tranquilo dice que en Mendoza en febrero del año que viene en Mendoza va a haber un terremoto muy fuerte muy fuerte que va a dividir prácticamente la provincia en dos después me comentó que en Santa Fe hay unos pueblos que van a quedar bajo el agua también para este mismo tiempo y también me dijo que en Buenos Aires van a pasar varias cosas Córdoba también es toda la franja central digamos de lo que es Argentina nada te mando este audio para que quede acá como registro para que se escuche bueno veremos que pasa de acá a 5 meses nada abrazo grande un saludo de Luis Villano Verónica me estás esperando en vivo buenas noches ¿cómo te va? buenas noches bien bien no estoy esperando y es la te escucho varias veces pero la primera vez que te escucho ahora tranquila bueno bueno ¿tenés historias para contarnos? sí yo cuando tendría unos 6-7 años vivíamos en una casa bueno de dos habitaciones todo bien estaba mi hermano chico mi éramos tres tres hermanos somos tres hermanos y siempre en esa casa teníamos miedo hasta para ir al baño ajá la casa era grande pero siempre había un pasillo donde iba directamente viste al baño y siempre ese pasillo daba miedo digo uno es chica y pasa cosas y la cosa es que una vez voy al baño y voy entrando al baño y me cierran la puerta y tenía un gancho entonces era parte donde yo entraba yo pensaba que había un hermano que me estaba haciendo una broma o mi mamá no se dio cuenta y me dejó encerrada entonces tuve una hora y media hasta que mi mamá me descubrió digo ¿qué haces en el baño? si vos me dejaste encerrada y no y ahí empezó todo en la noche nos íbamos a acostar se sentían muchas cadenas en el techo después se caían los platos y claro una chica no sabe esas cosas claro hasta que una vez no sé como las doce de la noche nos acostamos todos me estaba quedando dormida y me agarraron de los pies y me jalaron y me acuerdo que fue una mano peluda porque era todo negro tenía un grito y mi mamá salió corriendo a ver qué me había pasado y después de juntarnos en toda la familia una de mis hermanos me dijo yo me acuerdo que a mí se me arrimaba y me miraba en esa casa habían velado mucha gente antes se recontraestilaba eso de velar a los muertos bueno lo más agradable pasó a mi papá que nos contó hace poco tiempo después de muchos años para no asustarnos mi mamá es muy religiosa estaba rezando rosario y se le presentó en la parte de la cama y mi papá y mi papá también estaba estaba hasta poco dormido demonio mi mamá la agarró del cuello mi papá no podía respirar y no podían gritar y en esa casa habían hecho de todo y bueno y después nos enteramos que habían hecho un montón de cosas nos llamaban estabas ahí nos llamaban te daban vuelta o golpeaban la puerta de la casa y no había nadie pero así bueno muchas cosas todo en esa misma casa y todo en esa misma casa hasta que nos salió en un barrio cambiarnos casa nunca más nunca más no pasó nada nunca más tuvimos miedo pero no se compara con ningún miedo de que te vayan a asustar no, no, no es horrible así que bueno esa es mi historia gracias Verónica gracias por estar hoy con nosotros te mando un beso grande gracias un beso grande gracias historias reales gracias Verónica 11 27 84 1073 ahí los espero a todos en el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 che se los dije ayer voy a dar un curso de locución online que empieza en marzo del 2024 24 quedan los últimos lugares si querés anotarte mandamos un mensaje privado por instagram en arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok los invito a todos que me manden ahí un mensaje si quieren sumarse al entrenamiento de locución arroba héctorlocutor ok empezamos en marzo del año que viene pero pasa volando el tiempo así que anotate te paso más información por privado de instagram uy dios que de historias no y hay más tormona cómo andan mira te cuento lo que me pasó una vez a mí la primera parte me pasó estando solo en la pieza tenía aproximadamente 10 años yo tengo la pieza en el fondo en mi casa por lo que no pudo haber sido nadie que pase por la ventana y estaba solo porque bueno mi mamá se ha ido a comprar en ese momento justo y vi pasar una sombra por el lado de la ventana abrí la ventana no había nadie salí afuera no había nadie la segunda vez me pasó pocos días después que fue mucho peor estaba con mi hermano mayor jugando a la playstation en la pieza de mis viejos y pasó una sombra pero esta vez no por la ventana sino por la pared que era un hombre como si tuviera un bebé en brazos hasta ahí no pasó nada un mes después pasó la tercera que creo que fue la peor de todas pero esto es solo un adelanto hola chicos los escucho siempre saludos a todos trabajo en la cárcel de Campana bueno mi historia es así vivíamos en E6 mi mamá compró una casa en E6 la señora que le compró le vendió la casa a mi mamá vivía al lado con la hermana bueno esta señora que le vendió la casa a mi mamá tras ser golpeada por el marido muere tres días antes de la fiesta de Quince y mi hermana bueno nosotros quedamos sin saber qué hacer le preguntamos a la hermana si qué le parecía que si hacíamos el cumpleaños o no porque ya habíamos preparado todo la hermana nos dice hágalo igual porque Clara hubiese querido que lo hagan Clara se llamaba la mujer que murió bueno llegó el día de la fiesta ese día increíblemente el día todo el día hermoso a la noche una tormenta terrible y en plena fiesta no sé cómo explicarlo pero yo siento que Clara estaba ahí a la noche y bueno saludos gracias hola Héctor hola Mona yo quería contarles algo que nos pasó hace unos veranos mi nene mayor cumplió cuatro años y nos fuimos de vacaciones tras las sierras en Córdoba visitamos lo que era Curabrochero primera vez que cualquiera de los tres cualquiera de los cuatro porque estábamos con mi bebé recién nacido pisaba ese lugar bueno nada fuimos por la plaza principal caminando un poco por ahí y lo que nos llamó muchísimo la atención fue que nos sentamos en un borde de una ventana colonial todas las fachadas ahí son muy coloniales y mi nene con cuatro años nos empezó a relatar que él vivía ahí que él estaba con su tío adentro de esta casa y nos contó una situación en la que relataba su propia su propia muerte sí fue re feo no sabíamos si era un divague del nene o qué se empezaba un poco como a describir los espacios los ambientes de adentro de la casa y nada nos miramos con mi novia con mi señora y no lo podíamos creer lo más loco fue que al salir de esa ventana donde estábamos sentados que estábamos comiendo algo ahí cuando estábamos yendo a mí se me dio por asomarme por la ventana y de adentro era muy muy similar todo todo lo que se podía ver por lo menos desde la ventana era muy similar a lo que me había relatado mi nene y tenía cuatro años ni siquiera la altura tenía él para poder ver por esa ventana y divagar como supuestamente nosotros pensamos que estaba divagando entonces nada esa es nuestra nuestra historia paranormal hola radio paranormal todo bien yo soy Brisa de San Antonio Pago Merlo Buenos Aires escucho la radio todas las noches me encanta bueno voy a contar mi historia esto pasó hace unos más o menos tres años es así en mi casa hay un living con un ventanal que da el patio y bueno y en el living durmió mi papá y bueno después estábamos en la pieza que está al lado del living mi mamá mi hermano y yo bueno todos habían dormido estaba todo oscuro yo en silencio yo tenía insomnio ese día y la cosa es que estaba todo en silencio y de repente escucho el sonido del ventana en silencio corriéndose un poquito así suavemente miedo que tuve me quedé paralizada en la cama y esto juro por mi existencia que fue real me quedé dura en la cama así no me podía mover tenía miedo mucho miedo y la cosa es que me daba hasta miedo girarme estuvo así como media hora y en esa media hora escuché un par de veces más que corría en la puerta yo ya estaba pensando uy hay dos tipos afuera van a entrar nos van a afanar nos van a hacer de todo tenía un re miedo me daba hasta miedo moverme en la cama hasta que en un momento me animo y veo un grito así y bueno mi mamá se levanta mi papá también y dicen no hay nadie no hay nadie seguro fue el viento no sé qué pero la cosa es que no sé si fue real o qué pero tuve un miedo ese día inexplicable bueno saludos a todos me encanta la radio chao contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 seguimos en la noche paranormal nosotros hablamos con ella con Maribel hablamos del lado B de la música y siempre tiene historias súper atrapantes para compartir bienvenida Maribel ¿cómo estás? ¿cómo estás Mona? un gusto estar nuevamente contigo un gusto también recibirte ¿hoy en qué nos centramos? hoy tenemos algo diferente a ver ya les traje metal ya les traje rock hoy ya les traje rock dos veces pero hoy nos vamos un poco más arriba nos vamos a la música clásica ay yo hice muchos años música clásica ay en serio sí sí en este mismo estudio que estamos saliendo acá en la noche paranormal hermoso entonces debes de conocer a este autor a ver llamado Niccolo Paganini claro claro que sí no Niccolo Paganini alias el violinista del diablo ay qué fuerte que te pongan ese título ¿no? sí y que lo sostuvo bastante lo sostuvo años y años tanto le disgustaba no para nada le disgustaba no 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 pero pero bueno tiene tiene mucho tiene mucho contexto que es justo del que vamos a hablar el día de hoy y bueno vamos a vamos a ver qué sale espero que les guste mucho esta información que les traigo el día de hoy bueno para hablar de vibras diabólicas en la música tenemos que hablar por supuesto de Niccolo Paganini que es un virtuoso del violín que ha pasado a la historia por sus grandes obras y siempre estuvo marcado por leyendas muy oscuras y tenebrosas por no por nada es llamado el violinista del diablo no eso no es una casualidad pero que tiene este personaje que nos atrae su música por supuesto pero también todo lo que le rodeaba la vida personal a este gran artista fue muy famoso en su época y llamaba la atención en sus espectáculos de violín vamos a dar un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII aquí cerquita nomás donde el protagonista nuestro protagonista ya mostraba grandes dotes musicales desde chiquitito ¿sabías que él aprendió a tocar la mandolina a los cinco años? muy pequeño un virtuoso un virtuoso absoluto que un niño tocara un instrumento desde tan pequeñito no era algo muy frecuente en la época y aquí es donde comienza la leyenda y esta es la leyenda paranormal pues se dice que una noche mientras su madre dormía el diablo se le apareció para decirle que el pequeño estaba destinado a ser un virtuoso de la música también existe el relato de que incluso fue el propio Paganini quien de pequeñito le rezó al diablo y le vendió a este su alma a cambio de que le hiciera ser un virtuoso del violín hay otras historias que cuentan que a su madre no se le apareció al diablo sino que se le apareció un ángel y ese ángel le dijo que su hijo era debía de ser un virtuoso en el violín así que el papá ni tarde ni perezoso dijo bueno mi hijo va a ser algo grande y así que lo obligaba a ensayar y a estudiar durante más de 10 horas y posteriormente decidió que el pequeño Nicola debía tener un profesor que le enseñara de artes musicales cabe mencionar que cuando llegó con el profesor y su profesor lo escuchó tocar se hizo a un lado él le dijo yo no puedo hacer absolutamente nada por este niño ¿por qué? porque el niño ya sabía todo impresionante eso nos sorprendió el propio profesor digamos no podía explicarle lo que el nene ya sabía ya tenía con él mismo el talento ese absoluto es una locura es una locura que un niño tan pequeño fuera un grande así que el tiempo pasó y Nicolo Paganini sufrió su andadura musical con la corta edad de 10 años imagínate que a los 10 años este niño ya dio su primer concierto impresionante cuando se presentó por primera vez ante el público su aspecto físico hizo que la leyenda se hiciera aún más real tomó muchísimo más auge el hecho de que había algo diabólico detrás de este niño como un niño tan pequeño y con ese físico pudiera tocar tan espléndidamente ¿no? era un chico con una fisonomía un poco rara y sufría de una enfermedad llamada síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos que afectaba sus extremidades que las hacían muchísimo más flexibles y se veía y tenía una fisonomía distinta por esta enfermedad Paganini tenía las extremidades también mucho más alargadas las manos le llegaban a las rodillas y podía doblar sus articulaciones de tal manera que parecía que no tenía ni huesos ni músculos así que daba impresión también ¿verdad? sí daba era un show completo ¿no? esto le permitía tocar a una gran velocidad eso es súper importante Paganini tocaba a una enorme velocidad y además tocaba las notas más difíciles sin ningún esfuerzo además esta enfermedad su aspecto era bastante bastante feo bastante feo para para los la gente de la época ¿no? para los ojos de la gente tenía una nariz bastante alargada además era muy pálido y bastante desaliñado todo esto alimentaba como te decía yo pues esta estas creencias esta leyenda de que estaba influenciado por el diablo Paganini nunca confirmó ni negó la leyenda del violinista del diablo y es lo que hemos dicho en otras ocasiones ¿no? aquella persona que hace algún pacto con el diablo difícilmente lo va a decir claro y si lo dice bueno ya sabemos lo que pasa pero se rumorea que él se divirtía mucho él la pasaba fantástico y decía sí sí soy el violinista del diablo e incluso fomentaba y mejoraba sus actuaciones para aumentar su fama y ese misterio Paganini es considerado uno de los más grandes violinistas de toda la historia y su influencia en la música y en la historia del violín es incalculable durante su vida Paganini revolucionó el mundo de la música con su estilo y técnica únicos y su impacto se siente hasta el día de hoy y aquí Mona es donde te quiero hablar del capricho número 24 de Paganini ¿cuál fue el capricho? se considera una de las piezas técnicamente más complejas escritas para el instrumento pues para poder ejecutarla se requiere el dominio de técnicas como intervalos de octava décimas y terceras en dobles cuerdas escalas y arpegios de gran velocidad pizzicato de la mano izquierda posiciones altas y rapidísimos cambios de cuerda o sea tienes que ser tienes que ser flash para tocar básicamente el capricho número 24 de Paganini esta entre otras fantásticas obras que tuvo a bien haber escrito ¿no? fuera de serie un fuera de serie fue absolutamente fuera de serie y bueno influyó en la forma obviamente que se tocaba el violín en su época principalmente porque el violín era nada más un era un acompañamiento pero Paganini lo convirtió en un instrumento solista él fue el primero que dijo quítense los demás instrumentos que aquí el que manda es el violín y esto le permitió a los violinistas de la época tener un papel más importante en la música Paganini tuvo un gran impacto en la música y escribió más de 30 conciertos para violín que son considerados como algunos de los mejores y más desafiantes de todos los tiempos prácticamente quien toque una canción de Paganini toca absolutamente es un genio es un genio estas obras son al día de hoy consideradas como clásicos del repertorio violinístico y son tocadas por violinistas en todo el mundo en cuanto a su influencia en la historia Paganini es considerado como el único y primer virtuoso del violín su estilo y técnica revolucionaron la forma y la forma incluso en la que se escuchaba este tipo de música a la edad de 20 años Paganini ya había compuesto más de 20 obras musicales para diversos instrumentos era absolutamente un genio de escribir obras para los demás comenzó a componer para sí mismo aunque su éxito fue más como violinista que como compositor así que bueno ahí tenemos la historia de Niccolo Paganini que a mí me voló la cabeza porque además este tema del capricho número 24 es impresionante es impresionante cuando te pones a pensar todas las cosas que tiene que hacer una persona cómo tiene que funcionar el cerebro de alguien para poder realizar ejecutar todo esto es increíble que le ponga capricho me muero capricho número 24 increíble pero bueno ahí les dejo esta historia yo les recomiendo a nuestros redes escucha que investiguen de él que escuchen su música está todo en Spotify la pueden buscar ahí y es hermoso son piezas de verdad fantásticas que más allá de la leyenda de que era el violinista del diablo creo que nos da una lección bastante importante así que bueno fantástico gracias por por traer estas historias que son súper atrapantes y que vamos descubriendo en el rock ahora la música clásica y en distintos estilos que vas trayendo Maribel déjanos tus redes para que te escriban y te lleguen las propuestas también claro muchas gracias a quienes me han estado enviando listas estoy muy contenta más de un poquito con la investigación sí sí la verdad que no das abasto para todo lleva bastante tiempo pero bueno yo recibo todo y les agradezco mucho poco a poco van a ir saliendo y le voy a ir dando su crédito a las personas que me van enviando claro que sí pero bueno me pueden encontrar en instagram guión bajo marvels con b larga y doble l o maribel gamas romero búsquenme así tanto en instagram y tiktok en cualquier red social y ahí estoy para ustedes gracias por traernos este lado b de la música y nos vemos muy pronto gracias mona buenas noches buenas noches ciento uno cinco la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la psicofonía maldita en primera persona soy de la plata hoy vivo de recorrer países cercanos y dar conferencias de parapsicología pero no siempre tuve dichos conocimientos justamente la experiencia que quiero contar fue la que me impulsó a tomarme todo con seriedad estudiar mucho y seguir buscando conocimiento era yo un muchacho de 20 años promediaban los 70 en la facultad de letras tenía mi grupo de amigos todos éramos aficionados a lo paranormal imaginate esto en una época pretérita a internet coleccionábamos fotos revistas libros artículos y toda clase de cosas hoy en día veo videos de chicos haciendo eso que llaman exploraciones urbanas nosotros ya lo hacíamos a todo eso también décadas antes de internet me acuerdo de esta casa una famosa mansión la casona de san cristóbal entramos ahí no sentimos nada raro más allá del lúgubre ambiente pero después a cada uno nos estuvo acosando el espectro de un ser de rostro deforme durante una semana pero eso no fue nada comparado a lo que íbamos a vivir una tarde estábamos reunidos en la habitación de uno del grupo dijo que tenía algo para mostrarnos una cosa que nos iba a poner los pelos de punta sacó un cassette de la mochila no tenía etiqueta ni nada nos lo quedamos mirando como si fuese un chiste no saben lo que es esto es una psicofonía real de los archivos del maestro Germán de Argumosa ya todos sabíamos quién era claro el célebre parapsicólogo español había muchas falsificaciones dando vueltas pero nuestro amigo decía tener un primo en España que le había enviado una grabación no quiero agrandarme pero yo sabía mucho podía detectar algo trucho en segundos le pedía a todos que hiciesen silencio mientras él ponía el cassette en un reproductor juro por la virgen santísima que jamás habíamos oído algo así alaridos terribles voces que parecían estar hablando al revés de fondo se oía un grotesco sonido como de un animal masticando algo truenos o sonidos de electricidad era realmente insoportable tuvimos que decirle que pare yo que tenía el oído fino le dije pude distinguir voces en una decena de idiomas diferentes hablando una encima de la otra temblando nuestro amigo nos dijo no les comenté según rumores la psicofonía fue tomada en un bosque donde se hicieron rituales paganos se habla de un portal al infierno aquello era suficiente hasta para nosotros el dueño de casa se disponía a sacar el cassette entonces ante nuestros ojos comenzó a reproducirse de nuevo ahora sonaba más fuerte había voces inentendibles risas diabólicas el aparato no respondía desesperado yo lo desenchufé siguió funcionando durante casi un minuto después se apagó al mismo tiempo que las persianas se abrían de par en par no miento al decir que salimos corriendo todos de ese lugar para nosotros eso no era broma no hubo que convencer a nuestro amigo para que destruyera el cassette lo comenzamos a notar raro dejó de asistir a encuentros y reuniones una mañana lo encontré casi llorando en la biblioteca de la facultad al verme se sobresaltó vos andás escuchando algo estoy buscando algún libro para ver si me saco esa mierda de encima cada noche me despierto escuchando aquello no sé si fue sugestión pero al enterarme de eso yo también comencé a oír cosas un domingo fui solo a visitar a mi abuelito que estaba en un psico geriátrico llegué y la enfermera me dijo que lo estaban bañando me senté a esperar había algunos viejitos con juegos de mesa otros leyendo algo o dormitando vi a un señor en silla de ruedas justo al lado de una radio antigua parecía no poder mover el dial teniendo compasión me paré y quise ayudarlo fui hasta donde estaba comencé a manipular la frecuencia entonces del aparato salió esa sarta de sonidos satánicos no solo eso a mis espaldas el señor dijo algo con una voz cascada saboreo la muerte hace mil años fui un rey sentado en un trono de huesos me di la vuelta el señor estaba todo babeando riéndose caminé rápido hasta donde vi a un enfermero le dije que el señor aquel decía cosas raras mirándome incrédulo me dijo jose hace cinco años sufre una enfermedad mental no habla seguro confundiste con algo de la radio te juro que hasta pensé sacar de ahí al abuelo por suerte ahí no volvió a pasar algo pero si en mi vida cotidiana a veces iba en colectivo de pronto me dolía la cabeza comenzaba a oír aquellas voces sonidos ecos infernales ninguno de mis amigos la pasó menos mal el que consiguió el cassette terminó desapareciendo por completo tuvimos que ir a buscarlo a su casa nos atendió su padre tenía un semblante fúnebre nos dijo que pasáramos nos hizo sentar y habló no sé en qué andan chicos dejen esas cosas oscuras mi hijo está mal no habla con nadie le pedimos verlo el pibe estaba en su cuarto acostado mirando el techo lo quisimos animar jugamos juegos de mesa pedimos una pizza parecía como un campamento en su cuarto lo vimos reír de nuevo pero en plena madrugada nos despertamos escuchando de nuevo aquello quisimos prender la luz no funcionaba oímos que el padre pegó un grito se fue la luz el que gritó a continuación fue nuestro amigo no puedo más con esto déjeme tranquilo nos empujó y salió corriendo lo anduvimos buscando por toda la casa que estaba a oscuras juro que la psicofonía estaba como flotando en el aire siguiéndonos de algún lugar veía el llanto de nuestro amigo recién pudimos encontrarlo cuando volvió la luz esa imagen no me la saco más de la cabeza estaba en el garage con las piernas cruzadas lleno de sangre se estaba clavando destornilladores en los oídos mientras repetía una y otra vez ya no los escucho ya no los escucho ya no los escucho el pobre terminó en un manicomio a los demás nos faltó poco quisimos hacer un viaje para olvidar todo alquilamos una quinta a pocos kilómetros de la ciudad de los tres días que estuvimos solo dos fueron buenos como si eso quisiera agarrarnos confiados la última noche nos despertamos todos al mismo tiempo vimos a esa cosa negra encapuchada que caminaba por los pasillos por precaución habíamos desenchufado cualquier aparato del que pudiese salir sonido fue en vano lo vimos parado junto a una radio chiquita en la cocina la psicofonía sonaba con una claridad aterradora como si aquel aparato sencillo fuese un complejo sistema de audio las luces parpadearon comenzamos a sentir un calor intenso náuseas apurados salimos de la casa y dimos vueltas hasta que salió el sol cuando volvimos vimos la puerta abierta nos miramos no queríamos entrar entonces vimos que salía el dueño con algo en una bolsa perdón que entré chicos estuve golpeando mucho tiempo salió olor a quemado suerte que estoy al lado se prendió fuego la radio de la cocina la experiencia fue suficiente para nosotros por algún motivo desconocido a finales de ese año dejamos de sentir los fenómenos sé que los demás quedaron asustados al menos dos se volcaron al camino religioso otro se fue de la ciudad yo tomé la decisión de que estas cosas nunca más le vuelvan a pasar a nadie me instruí estudié parapsicología ocultismo y más escribí algunos libros las personas me pueden consultar sin tener que pagar un peso lo más interesante es que pude conocer en persona a Germán de Argumosa antes de su muerte en 2007 me dijo que aquella grabación era real pero que por fortuna no era la original alguien la había grabado durante una escucha especial que él hizo en una reunión a los pocos meses se suicidaron dos oyentes que estaban esa noche después él destruyó la grabación original pero hasta que yo se lo conté no supo que le habían grabado un secreto me pone los pelos de punta a pensar que hubiese pasado de oír eso por completo y de la fuente original a veces sigo teniendo pesadillas oscuras sin imágenes donde lo único que suena es la psicofonía maldita esta historia es real Torimona me encanta este programa lo digo siempre me encanta que atrapante que es bueno les puedo contar hoy algo que me vino a la memoria que está bueno para contar en este programa hace mucho tiempo más o menos cuando yo tenía 18 años estaba por el capital buscando una dirección entonces miraba para un lado para el otro miraba a la altura de la calle me doy vuelta y viene un perro como furioso un perro marrón colorado pero con mala cara con los dientes y yo me asusté y yo ya estaba por cruzar la calle y digo no, no puedo cruzar la calle no puedo correr que va a ser peor bueno, lo único que hago es darme vuelta me di vuelta y digo si muerde que muerda la cola que me muerda la cola qué sé yo y podías creer que después pasó gente al lado mío me miró cruzó la calle y digo qué le pasa a esta chica yo me di vuelta no había ningún animal no estaba ese perro no sé dónde después no sé a quién corría no sé si venía por mí o por otra persona desapareció y yo seguí mi camino ¿cómo son esas cosas así? esas cosas ocurren y nunca les expliqué bueno, saludos a todos Mari de Quilmes besos hola Héctor ¿cómo estás? habla Pablo acá de Malvinas yo te voy a contar una historia que me pasó cuando era chico un poquito que había falleció mi abuelo nosotros dormíamos en la misma habitación con mi hermana y mi hermano en la cama cucheta donde abajo dormía mi hermanito al lado de mi hermana en una cama normal yo dormía como un tronco no me despertaban todas las noches esa noche me despierto a la mitad de la noche miro hacia el costado había una luz que entraba por la puerta y era la del baño y se veía un reflejo a los pies de mi hermana una sombra era una imagen blanca una imagen blanca en forma de humano que la estaba mirando yo me quedé duro petrificado en cuanto pestaneo así veo que la imagen se da vuelta y me empieza a caminar hacia donde estoy yo me empezó a latir el corazón a mil miro hacia la puerta donde entraba la luz cuando volví a mirar esa imagen ya no estaba más y bueno eso nosotros después hablando con mi hermana ella había soñado con mi abuelo esa noche y fue una despedida quizás para ella una despedida para mí y en su momento me asusté mucho pero después ya estuve más feliz bueno Héctor muy buena radio los escucho toda la noche volviendo del trabajo nos estamos viendo hola Héctor ¿cómo te va? te habla Bruno de la provincia de Santa Fe para contarte una historia que me pasó en un momento estando con mi novia de ese momento fuimos al campo obviamente para estar juntos y eso y estaba muy empañado el auto nos metimos en un camino que había soja alrededor y bueno sentimos un ruido un golpe arriba del techo y obviamente no había nadie salí salí afuera sin pensar ni medir consecuencias obviamente que no había nada y bueno obviamente no nos pudimos concentrar más y nos pusimos muy nerviosos pero en un momento se volvió a escuchar dos golpes obviamente salí afuera de nuevo y no vi nadie así que nos vinimos y estando ya en la ciudad y con las luces se veían unas pisadas arriba del auto eso me pasó una sola vez y me bastó para bueno para asustarnos mucho y no saber qué pudo haber sido muy bueno el programa Héctor un abrazo hola Héctor ¿cómo estás? lo que me pasó a mí fue cuando tenía 17 o 18 años vivía con mi mamá en una casa en la Bayón de repente de un día para otro empezamos a ver sombras sombras que se cruzaban de una pieza a la otra de la pieza al baño del baño a la cocina constantemente se veían eso no le dimos pelota una señora era del barrio como una medio vidente sería nos dijo que no le demos bola que la ignoremos el tema es que a la semana se empezaron a escuchar que se movían las ollas los cubiertos los cajones a la noche bueno en un momento que nos cansamos y llamamos una persona de la iglesia para que vaya a la casa fue a la casa y no se manifestó nada estuvo totalmente tranquilo nos dijo que que podía hacer ruidos de otras cosas o de ratas o de algo bueno la cuestión que a la semana o a las dos semanas se escuchaban más ruidos todavía constantemente y era todas las noches todas las noches yo ya no quería quedarme solo mi mamá tampoco se abrían y se cerraban las puertas era un pasillo largo donde vivía y tenía tres puertas y la puerta del medio constantemente a la noche se escuchaba como la pateaban me cansé de salir a ver qué es lo que pasaba pensando que nos estaban entrando a robar y no no era nada nunca había nada pusimos una cámara es más en el pasillo y nunca se vio nada solo se veía como la puerta se movía como si la estuviesen pateando nunca encontramos explicación y nos tuvimos que mudar de la casa la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te dejan maquinando hasta su próxima edición Buenas noches Héctor y equipo ¿cómo estás? yo aquí escuchándolos y obvio que me gustaría ganarme el libro bueno Héctor te estoy escuchando la radio está genial ah Héctor otra cosa disculpame que te molesto yo te hice una pregunta el otro día la doctora Kim sobre mi esposa el problema que estabas teniendo y no lo escuché si me había contestado o no gracias esta es la noche para normal estamos escuchando de acá de Pablo Noves Héctor que no te agarre Chucky hola soy Alicia de Jaüel te escucho todas las noches Héctor me encanta la noche paranormal bienvenidos a maquinando excelente ¿cómo están? qué buen martes loco qué buen martes la verdad que estoy muy ayer estaba hecho mierda hoy estoy muy bien está muy bien sí ayer lunes como lo que no existí ¿viste? por eso te peinaste como flor sí me dije no me voy a poner nada en el pelo me lo voy a dejar respirar sin hopo sí lo dejé respirar me bañé y quedó como quedó ¿y al canal cómo va? no ahora cuando terminamos esto me tengo que empezar a peinar para mí tenés que renovar una foto de perfil tuya con este pelo con este pelo bueno voy a hacerlo bien crucifico fui furor y que las chicas te lo quieran tirar para atrás me gusta mucho que me toquen la cabeza sí como a todos fui furor para atrás no tanto que me tira fui furor no 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 el domingo fui furor fuiste furor el domingo muy chile muy chile muy chile muy arriba ¿cuántas chicas vinieron el domingo a verlo esto? un montón un montón algunas se fueron porque no entendía algunas se fueron porque no ¿qué pasaba? sí vino gente a verme pero para mí se inhibieron loco no sé o sea vi desde el lado no disculpa para mí te vieron con ese disfraz en la carita de este lado del vidrio de este lado del vidrio vi un par que me estaban tirando besos ¿qué pasó? viene el tío Bicerro claro cuando salí no estaban más ¿qué haces este viejo? el tío loco de la dieta se maquilló era el guasón en super estado aparte se acostó maquillado no se acostaste maquillado no me podía sacar lo de los ojos lo de abajo de los ojos me quedó como un delineado y dije estás muy de Q-Roy quedó de ayer lo tengo todavía no me di cuenta me costó me costó mucho sacarlo sí, sí y bueno no pasó nada pero lo bueno es que recibí muchos mensajes de Instagram Héctor cuando quieras probamos todo lo que conté el domingo del proyector y todo eso yo quiero probarlo o sea nada ahí quiere irle bueno o sea qué quiere que te diga bueno vos seguí andale la oportunidad esa yo hasta que se me después te llevas y acá hay que escuchar nosotras y después nosotras dos de la tecnología bancaria hay algo que aprendí a ver si a ustedes les pasa nada aprendió ¿en qué etapa están ustedes del chongueo? porque yo estoy como chongueando pero estoy en una etapa de cabezadura pero cada vez menos cabezadura esto quiere decir como que le calientan las fotos y después le da un poco de no fui acá a verlas no, no, no todo lo contrario vos sos sos cabezadura no estás en la etapa cabezadura no en ese tema sos el peor cabezadura que conozco bueno, puede ser creí entonces haber estado recuperado y no no creí que me había recuperado para ver tu recaída exactamente como el adicto es que creo que forma parte de una etapa cuál es cuál es entonces esta etapa del chongueo que estás yo pienso yo creía que había como que estaba más tranquilo y no y a veces no puedo decir que no o sea me pasó una circunstancia es verdad para mí me cuesta decir que no Héctor pero no es que es algo que yo busqué sí, porque un pelo ya sabemos el dicho no, usted va con mucho pelo pero no, es del fin es yo un decir lo que a mí te digo lo que me pasaba lo que les digo lo que me pasaba ya no soy yo el que insiste claro te insiste esa parte la tengo la tengo resuelta real antes era como a mansalva ahora puedo estar muy tranquilo no, te insisten a vos pero cuando me insisten me insisten me insisten me insisten me ganan por cansancio no está bueno que te ganen por cansancio para mí tampoco es como bueno porque está buena también la situación de casa y presa ¿o no? ¿qué es casa y presa? de que vos salgas a cazar para una mina a mí me gusta que me levanten no yo estar insistiéndole al tipo te quiero ver te quiero ver te quiero ver pero vuelvo siempre a lo mismo porque hay una parte que cualquier tipo encaja en eso pero yo no ¿por qué? porque yo soy Héctor Rossi entonces es distinto no, pero realmente es diferente hay que robarlo a Messi si yo pudiera si yo pudiera despersonalizar me estoy hablando totalmente en serio yo ahora se los cuento como si no fuese Héctor Rossi ese digo yo no tengo nada para dar no tengo nada diferente pero hay algo como de misterio o curiosidad porque me lo dicen que a la gente le interesa y cuanto más decís que no o más desinteresado te mostrás se activa como una obsesión bueno real y yo no tengo nada para dar no es que soy un chabón refachero no tengo nada para dar ahí se tira abajo falso humildad no es falso humildad mi hija se usa asterisco se tira abajo asterisco pero no le dice a nadie cuando soy agrandado porque soy agrandado pero tampoco decís soy tan feo pibe no, no, no no es eso ay maestro soy tan feo pibe soy objetivo conmigo pero real me botea no, no me botea Héctor le contamos a las chicas del otro lado de haber cantidad de chabones con cuerpos espectaculares comparados al mío cantidad de chabones con discurso mucho más entretenido que el que yo tengo cuando no estoy al aire porque no soy igual no, chicos no saben lo que es el toro fuera del aire soy un embole cuando no tiene un micrófono soy un embole no, no es que hable vos no te levantás a vos mismo ni en pedo ni en pedo pero porque estoy en modo no tengo necesidad de hablar o sea, es como muy relajado lo mío entonces me doy cuenta que es más la fantasía que la realidad para mí ¿sabés por qué? porque muchas se acuestan mirándote en Canal 26 o escuchándote en la radio y se van a dormir y asocian en la cama con vos puede ser que hay como algo de la noche bueno, mona de todos modos llegado al momento vamos a suponer que se da el encuentro no defraudo no decepcionas no decepcionas yo creo que Héctor es muy buen partido para mí también hablando seriamente gracias, gracias pero cuando se pone bien en pareja bien, bien o sea pero cuando estás bien enloquecido no, pero ahora no estoy enloquecido ahora estoy re tranquilo estamos a bochar todo una de distinta por semana no, es mentira eso que hables que hablas no, es mentira eso nada que ver pasó una secuencia que yo les conto a ustedes fuera del aire no quiero dar muchos detalles no que bueno se dio pero no es que como que no estaba muy convencido pero me conozco no estaba muy convencido con tu cabezón avanzaste dije vamos ya está ya está me arrepentí después porque dije tenía que haber seguido mi instinto que era que era no claro mejor ir a dormir exactamente o hacer otra cosa pero por qué vos seguís eso es como el borracho si vos estás yo no entiendo la gente y me voy a morir sin entenderla pero porque soy hombre me parece que hay algo sí, me parece que hay algo que ellos no pueden manejar no, hay algo de la sexualidad o sea vos por ejemplo animal, un poco animal no sé si animal pero hay algo como de la genitalidad si querés de la parte sexual que como hombre no puedo escapar a que soy hombre también y tengo esa parte la reconozco a diferencia de otros capaz que se hacen los boludos aunque te agarre el nodo decís tengo una parte de jeropa de pajero mal que cuando la tengo controlada todo bien más canudo y cuando le doy el poder de decisión hago estas cosas que puedo bueno para que para que dije que sí ya está ya está ya está pero estoy hablando en serio sí, sí, sí ahora estoy hablando en serio a ver, es en el único momento que le creí es en el único momento estoy hablando en serio de que me conocen yo creo que a veces se atrapa eso de decir no de no tener todo el alcance a las mujeres para mí les re gusta el difícil a mí me está doliendo mucho el difícil sí contanos vos porque siempre cuento todo yo no, no ella no quiere porque son todos conocidos los que sale la mona con quien saliste el sábado que ayer nos contaste que antes de ayer el domingo sí, pero eso no cuenta Héctor pero necesitamos saber cómo fue eso no, porque el tema es así dentro de los que a mí me interesan o sea, ponerle que me han interesado a lo largo es como que no se da que pueda establecer una relación un vínculo más allá pero vos buscas eso no, no lo estoy buscando ahora pero digo yo sé que no me puedo enganchar tampoco porque geográficamente ni siquiera vivimos acá entonces ya tenés un punto él no vive acá claro, ¿entendés? él va y viene él no vive acá ¿entendés? entonces ya es una cosa que bueno, Blum y para eso prefiero ni siquiera acceder a él pero ¿por qué? es todo nada cuando yo puedo para mí es todo nada yo lo re puedo controlar cuando nos vemos por ahí me agarra el uy, qué bueno sería pero ya o sea, lo hablamos medio por arriba en algún momento pero hay un sentimiento ahí además de la parte sexual la verdad que de parte de él sí pero mucho no le creo o sea, así hay buena onda hay un te quiero o sea, te quiero de parte de él ponele pero yo eso se la bajo menos 20 cuando sé que no que no da ¿me entendés? tengo un control tan absoluto de él que te diga no te quiere no, pero sería más franco decir ¿sabes qué? te quiero coger o pero si de verdad te quiere además del otro sí, sí pero me sale con cuando no formo de novio no me podés hacer ¿por qué? porque no porque geográficamente no da porque en algunas cosas se labura juntos no da para vos yo con un montón de casos que funcionan o sea, no da Héctor te puedo decir que no da porque aparte compartimos cosas de laburo y todo, no da ¿entendés? bajo ningún punto de vista te puedo rompo una lanza por él ¿él se puso de novio en este tiempo? no sé bien en que está porque no hablamos más medio raro con la ex ¿no? claro medio raro con la ex porque aparte yo no qué raro esto yo no lo charlamos a nivel salimos no nos vemos porque de mi lado siempre estuvo no da no, bueno ¿entendés? no da pero bueno también él por ejemplo sí es muy como muy estéricón de un montón de cosas y a mí no me cabe menos a esta edad ¿entonces a vos no te gusta el hombre difícil? tan complicado no es un virginiano complicadísimo entonces es como que bueno listo entonces ahora ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que compartir juntos? laburamos en esto y lo otro lo otro es una cosa circunstancial si pasa pasa si no igual pero cuando ya te involucra un poco más te conoces hace un tiempo compartís otras cosas está bueno pero por eso digo lo difícil sí hasta que el otro ya se vuelve no difícil se vuelve imposible histérico mal ¿y Macarena? ¿yo? sí ¿en qué situación estás? sí Macarena es la única que hay estoy muy bien estoy muy bien estoy muy bien con mi chico bueno es siempre el de siempre el de siempre el de las idas y vueltas fue pasando por etapas sí, sí ahora estamos muy bien está sentada está sí se habla de rótulos no no pero está muy bien él encaminando la relación como que se puso él los pantalones y las pilas sí y las pilas sobre todo sí la familia ¿cómo respondió? porque nosotros la familia muy bien está un poquito sacada la familia con mucha razón muy bien y él también está aportando un montón para la familia de hacerles asados de querer venir a ah, ¿tu familia? él a mi familia ah, ok, no entendía esa parte sí, sí, sí la frase fue quiero que me vuelvan a repatriar en tu familia no volvió más a tu casa no es interesante él no volvió a mi casa pero sí comió con mis papás en tu casa en mi casa y sí, desayunó sobre todo papá que se había puesto un poco así tensa es más duro mi experiencia de 44 años es que él valoró en la ausencia lo que tenía con vos y ahora no lo quiero volver a perder entonces está bien o sea a veces hay que perder al otro para darse cuenta si queremos si queremos o no estar con esa persona así que por algo que tenés aún queriendo te das cuenta que no puede ser también obvio pero eso es lo más sano y sí lo más sano obvio decir quiero esto o no quiero esto otro obvio estamos hasta proyectando viaje que mañana saca los pasajes que bueno así que falto te cuento a dónde se irían a indalo querida a dónde se irían beba a Jujuy ay no qué lindo cuatro días no conozco me encantaría un fin de semana excelente excelente hace calor mirá que hace calor sí bueno pero los cerros de los siete colores los dos hay todo está buenísimo Jujuy bueno buenísimo sé que largo está maquinando no no bueno pero es un poco también contar en dónde estamos parados la gente quiere saber esto y está en el lugar de Héctor en el lugar de Maca en mi lugar seguramente como que se sienten identificados con estas historias obvio obvio aparte estamos los tres en lugares diferentes total bueno yo pensé que estaba cerca con Rosy pero veo que no 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 yo creo que vamos así son momentos pero lo que no cambió es que estoy que me siento bien conmigo o sea como bueno eso está bueno ayer me dijo eso que te dije que estabas muy bien con vos mismo que te sentías pleno que eso no me había pasado eso es lo más maravilloso que a un ser humano le puede pasar que alegría o sea está bien con uno yo no eh pero no 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 yo si tuviera un trabajito más sí la guita te hace un montón sí está complicada está dura a mí me salvaron los cursos la verdad les digo los curros los curros también pero primero los cursos los cursos salvadores y eso también hablando en serio me hizo me hace sentir bien porque es como toco madera si me quedara sin trabajo siempre lo dice en todos lados si en todos lados me dijeran Héctor no necesitamos más de vos yo sigo generando y lo descubriste en la pandemia hago más cursos y chao vivo dando cursos me voy por el mundo a viajar y lo descubriste en la pandemia en la pandemia pleno por eso digo cuando vos lográs eso en el ámbito que ustedes tengan que están escuchando hay algo ahí como de seguridad personal también va más allá del trabajo no depender de nadie de nadie digamos literalmente no depender de nadie ni emocionalmente uno mismo generarse todo está genial yo hoy pensé viste que aquí nos regaló unas velas de dólares yo no sé dónde la metí bueno estará con los dulces que te llevaste no bueno yo hoy pensé el viernes porque hay que prenderla el viernes porque por ahora es eclipse pueden mandar un mensaje para que no nos olvidemos si yo les voy a mandar la voy a prender y voy a poner mi cafecito al lado a ver si llega voy a subir un par de fotos nuevas y que todos los dólares vayan ahí perfecto pero cafecitos en pesos bueno no importa lo que puedan claro bueno lo puedo poner que la gente haga el ritual con nosotros en sus casas sí pero no importa no importa eso lo puedo poner en sus casas y ahí esto lo que pueda es bueno lo que puedo poner Gracias.